de patinaje de Alberto Herrera Yala, el gerente general de don José, don Jorge Roldán Pérez, nuestro gerente deportivo, el equipo de comunicaciones de la Federación Colombiana de Patinaje, encabezado por don Eric Frazer. La producción de CG Producciones, y este equipo humano y técnico que acompaña este ejercicio deportivo, que apoya, que auspicia la Alcaldía de Neiva, con el apoyo institucional, por supuesto, de la Secretaría de Deportes de Neiva, el apoyo institucional del Comité Olímpico Colombiano, el Ministerio del Deporte y el copatrocinador oficial del patinaje en Colombia, Bicicletas Strokeman. Por edad, dignidad y gobierno, don Anselmo del Cristo, Quiroz, Quiroz, Chemito, bienvenido, buenos días. Hola, Coco, buenos días, un saludo cordial para ti, para todos los compañeros, para toda la gente del patinaje en Colombia. Estamos aquí en el segundo día de trabajo, aquí en este Grand Prix, aquí en la ciudad de Neiva. Un saludo cordial para todos, en nombre de, es decir, al presidente de la Federación Colombiana, don José de Carmen Acevedo, un abrazo por allá donde esté. Y a todos, a todos los que estamos aquí donde tenemos esta dicha de estar en el patinaje colombiano, el mejor patinaje del mundo, que se va formando precisamente con lo que ustedes están viendo. La formación, los niños desde Chirriquiticos ya están trabajando para que el patinaje colombiano cada día sea más grande. De manera que aquí estamos hoy con pruebas de habilidad para presentarles todo, todo, todo lo que tiene que ver con este Grand Prix que va hasta el 21, cuando terminarán ya los mayores. De manera, Coquito, que bienvenido a usted, bienvenido a todos los compañeros, y aquí estamos para comenzar nuestra labor. Sí, señor, los buenos días también para don Julio César Campos, nuestro querido presidente de Acor Cundinamarca, que también se ha contagiado de patinaje durante estos días. Julio César, bienvenido, buenos días. Un cordial saludo, Coco, para usted, para Erey Fraser, para Manuel, para Chemito, aquí en la mesa de trabajo. Y, bueno, hoy pasarán por este patinódromo cerca de 1.600 deportistas. Tendremos en el día de hoy compitiendo. Arrancaremos con habilidades para las niñas de 9 y 10 años. Ya están haciendo la respectiva fila, como se puede ver en la pantalla. Y ya en contados minutos empezaremos estas disciplinas de mucha belleza. Muy bien, sí, señor, hoy vamos a medir la bestreza, la habilidad, el desarrollo de la técnica sobre los patines de estos pequeñitos deportistas. Comenzaremos por las categorías de 9 y 10 años y finalizaremos con las categorías de 7 y 8 años. Y a partir de las 11 de la mañana, 11 y 30 de la mañana, abriremos ya el calendario de la categoría transición. Desde la frontera colombo-venezolana, un placer saludar a don Manuel Torres. Manolo, bienvenido, buenos días. Hola, Coco, buenos días. Saludo especial para todos los amantes del patinaje en Colombia, América y el mundo. A todo nuestro equipo de trabajo también de don Chemo Quiroso, hoy que se vino aplicadito, contento por todo el marco que ha brindado este evento aquí en Neiva. Ya es el tercer día de competencias. Hoy se baja el telón, como usted lo menciona, para las categorías menores. Pero estamos contentos, felices por todo lo que brinda este espectáculo llamado patinaje. Este deporte que enamora y que lo ha reflejado también en las tribunas de este hermoso escenario en Neiva y se han contagiado en todo el país. Porque hoy es epicentro en el Grand Prix de patinaje de velocidad Neiva, vida y paz. Y como lo han mencionado ustedes, vamos a empezar con prueba de habilidad. La base está ya observándose hoy en esas categorías, categorías menores, porque aquí marca primero cómo entra una curva, cómo va a trenzar, claro, el alón, cómo puede adelantar. Muchas cosas que empiezan en el proceso formativo y lo habla uno con los entrenadores diariamente. Eso lo van a reflejar hoy aquí los deportistas que no solamente están cumpliendo esa formación, sino que van a buscar la posibilidad de estar entre los destacados. Una presea, una medalla para llevar a su ciudad, a su departamento, para decirle seguimos avanzando y con paso firme para buscar la proyección a futuro, ¿por qué no? En una selección del departamento y una selección Colombia. Ustedes vieron que nuestro generador de caracteres marcó el número o el nombre de la prueba, ¿no? Prueba de habilidad número 18. Y todo el mundo preguntará, bueno, ¿y eso qué es? ¿El 18 a qué representa? Pues desde hace muchos años la Federación Colombiana de Patinaje tiene un banco de pruebas, especialmente para estas categorías, escuelas y la categoría menores, que comprende una serie de ejercicios básicos donde los chicos tienen que saltar, tienen que moverse a un lado, tienen que hacer lateralidad, tienen que incluso patinar hacia atrás, tienen que en algunas comenzar sentados, en otras comenzar sentados de espalda a la línea de salida, y todo eso ayuda a qué? Pues a la motricidad, al desarrollo de su técnica, y por eso se reunió toda esa información en un librito, en un librito que es el banco de pruebas de la Federación Colombiana de Patinaje, y están todas enumeradas. Y de acuerdo a la categoría, de acuerdo al evento y al grado de exigencia, pues se determinan cuáles se utilizan para ciertos campeonatos. Esta, por ejemplo, partirán los chicos en una distancia de unos 25 metros, salen y tienen que hacer un círculo. Ustedes ven los platillos, ya se los vamos a mostrar, hay un círculo con los platillos que los jueces han diseñado en el piso, y tienen, miren, aquí está, salen desde la mitad y avanzan unos 3, 4 metros, y abajo, si ven ustedes la línea que hizo el círculo, miren, ahí hay otra que va a hacer el círculo, hace el círculo alrededor de los platillos verdes, y después hace un slalom, miren, ahí trenza la curva, hace el slalom, y termina finalizando en la línea donde acaba la cancha de hockey, y comienzan los círculos del patinaje artístico. Así que es una prueba que reúne habilidad, velocidad, reacción, potencia, y por supuesto, la destreza que van tomando los chicos sobre sus patines, especialmente, por ejemplo, en el slalom, ¿no?, que tienen que trenzar los conitos de derecha a izquierda con los patines juntos. No pueden ser un patín adelante y un patín atrás, ese se hace con los patines juntos. Hay otro tipo de slalom, que es el slalom largo, donde se hace con un solo patín, se va a la derecha, después se viene a la izquierda, otra vez a la derecha y otra vez a la izquierda para rematar. Este slalom está seguido y se tiene que hacer con los patines juntos. Así que es una prueba muy bonita, es una prueba muy exigente, y el que realice el ejercicio en el menor tiempo y sin faltas, por ejemplo, el que pise un platillo, el que patee un... le dé un patinazo... Que lo desplace. ...al coro, que lo desplace de su lugar, esa es una penalidad, y eso le representa al final un castigo en el tiempo de la ejecución y eso va a determinar quiénes son los destacados. Los que menos tiempo utilicen y los que menor cantidad de faltas se hagan, tengan anotadas como infracciones, son los que se van a llevar las medallas de los destacados en estas categorías formativas de 8 y 9 años. Estas pruebas van a marcar, sin duda, ese proceso de cada uno de los patinadores en estas categorías, una que es círculo y reductor de velocidad, porque así como tienen que acelerar, deben también tener un equilibrio constante para entrar al círculo que no debe ir con la misma intensidad. Es un proceso chévere para mirarlo, para analizarlo también, y seguramente con estas imágenes que nos va a brindar hoy CG Producciones, nos va a llenar de argumentos y también a los entrenadores para mirar cómo va el deportista en ese proceso de formación, en las habilidades precisamente que van adquiriendo las destrezas a través del patinaje. Todo esto enmarca un proceso de formación, lo hemos rellevado así, Chemo, en lo que marca cada una de las categorías. Seguramente aquí en categoría 9 y 10 años ya hay un poco más de destreza, pero también hay que mirar lo que viene, que vamos a tener categoría 7, 8 años, también van a estar en movimiento. Van a tener prácticamente todo el escenario de esa pista plana o de la cancha de hockey como la ha establecido Coco Gómez para cumplir y adelantar esta jornada, que seguramente va a ser rápida también, vamos a avanzar, la cantidad de deportistas es interesante porque en la tarde ya empezaremos después de las 11, 11 y media con la categoría transición. En estas pruebas el deportista debe ejecutar un recorrido trazado, que está marcado, bien marcado como lo están viendo allí, por eso están haciendo el respectivo trabajo, calentamiento para mirar, saber cuál es el recorrido, porque también hay que mirar la concentración, debe mantenerse en la línea, a veces ven un cono, no hacen el recorrido y esto automáticamente los elimina, los elimina de la prueba. Vamos a tener dos pruebas hoy de habilidad, la prueba 17, la prueba 18, la prueba 17, círculo y reducción de velocidad y la prueba 18, la habilidad 18, es habilidad paso en cadena con círculo y slalom de lo que había adelantado Don Coco Gómez. Mire, y es muy importante, por ejemplo, lo que está explicando el juez árbitro, don Carlos Enrique Párez, además el presidente de la Comisión Nacional de Juzgamiento, fíjense ustedes que el círculo, ese que estaba marcado con los tachecitos verdes a su izquierda abajo, tiene una orientación y debe ingresar siempre por ese mismo lado, es decir, por el lado derecho del círculo y el slalom, se empieza el slalom siempre por el lado izquierdo, ahí por donde entró la chica. Ahora, les han permitido la libertad que lo hagan con los dos pies o sobre un solo pie, pero tienen que hacer el slalom. ¿Qué se penaliza? Por ejemplo, que se tome el círculo por el otro lado, que se entre por la izquierda, por ejemplo, o que el slalom se comience no por donde entró la niña que acaba de ingresar o por donde va a entrar esta, aquí, que se ingresa por la parte superior, por la izquierda, sino que lo haga por la derecha, por ejemplo, de ese primer cono. Eso ya es una penalidad y eso le va a bajar en la calificación a cada uno de los muchachos que no cumplan con este requisito de la prueba. Hay que tener en cuenta dos cosas, una es que la falta le va sumando tiempo, ¿cierto? le va aumentando el tiempo y la otra es que si usted no hace el recorrido, el recorrido, es decir, si no ingresó por donde está la fecha, como dice Coco, queda eliminado. Descalificado. Ya, es que es descalificado. Entonces, en ese proceso también hay que tener mucha concentración. Mi estimado Chemo Quirós, cuando van a ir ya a empezar a rodar, a cumplir las pruebas de habilidad en estas categorías, hoy, el turno para aperturar la jornada es categoría nueve y diez años. En esta información del Grand Prix de patinaje de velocidad, Neiva, vida y paz. Bueno, ahora me va a decir mi querido Manuel cuántos destacados vamos a tener. ¿Lo mismo que ayer? Lo mismo. Lo mismo que ayer. Bueno, quiero decirles que va a haber dos pruebas al mismo tiempo, los nueve y los diez, lógicamente. Y que esto se define por tiempo. A ese tiempo hay que restarle lo de las faltas y todo aquello. Cuando los jueces tienen listo el tiempo, entonces lo dan. Entonces, nosotros vamos a irles dando los tiempos. Es posible que no lo hagamos inmediatamente o que lo tengamos al tiempo o que las clasificaciones, pero lo vamos a ir dando para que todos quienes nos están escuchando, sus familiares, sus padres, los que nos vinieron con ellos, los tíos, los abuelos, en fin, todos, para que se vayan enterando de lo que va pasando acá. Espero que estén lo entienden más que todo de habilidad. Y ya, finalmente, vamos a dar quiénes son los muchachos que van a subir al podio a buscar su premiación. Es cierto. Y también pedirles a quienes nos están viendo en las redes sociales un poquito de paciencia, ¿no? Sí, sí, claro. Que sepan entender que primero son muchos niños. Segundo, pues la velocidad con la que se desarrolla la prueba es casi como que imposible para nosotros también tener los tiempos de forma inmediata, ¿no? Pero la idea es, por supuesto, que tengamos, por ejemplo, todos los reconocimientos de los que han ido terminando sus pruebas. Fíjense ustedes que hay cuatro carriles, los dos de la parte superior de la pantalla van a ser los de nueve años y los dos de la parte inferior van a ser los competidores, en este caso las niñas de la categoría de ocho años. Mucha atención que ya empieza a rodar cuatro veintinueve en pantalla, es de la categoría nueve años, estamos hablando de Matalía Manrique Ruiz ya hace el recorrido efectivamente en ese paso a paso como lo decía en el slalom ahora va a terminar ya cruza, claro, deben acelerar un poquito al cierre de la prueba Coco, porque el tiempo también es fundamental para ellos, buscar estar entre los destacados. Claro, después de que terminan el slalom les alcanza la distancia para dar dos, tres patinazos, una media espacata y termina la prueba. Ahí también vale la espacata, ahí también vale la espacata. Pero por supuesto. Claro, y ellos ya empiezan a tener esa forma de rematar una carrera y lo ven acá con estilo y con clase. Empiezan ya a rodar la categoría nueve años, terminaba ya en línea de meta, esto es rapidito, en pantalla una de ellas también que se quedaba ahí con el 511, Doranselmo Quirós, una prueba rápida, estamos hablando de Enlalin Beatriz Bedoya la que observábamos en pantalla, ahora está con el 428, está Isabela López Casadiego para partir en esta prueba de habilidad. Y hay que decir también que es algo así como meta contra meta porque van dos, dos atletas que se van, se enfrentan entre sí, es decir, van saliendo de a dos, entonces, ya va, a ver, va a comenzar a dar tiempos. Mientras vienen los tiempos, Doranselmo Quirós en pantalla, 428, es la patinadora que parte en este momento, Isabela López Casadiego está haciendo el recorrido del equipo Bogotá Élite de Bogotá, termina, remata efectivamente rápido, 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 esta prueba es rapidito y ahora estamos con Cardenal Patín en la categoría 10 años, 10 años y 9 años en la misma prueba para las dos, son dos categorías al tiempo. Sí, señor, la bienvenida entonces para nuestros televidentes en el canal Claro Sports, frecuencia 503 y 1503 en la televisión digital de Claro a través de ACTV, frecuencia 114 de Claro y en el streaming a través de canal actv.com y por supuesto a través del canal VIP.tv ahí estamos en vivo en directo desde el Patinódromo Municipal de la ciudad de Neiva este maravilloso escenario que se inauguró con este Grand Prix con este Campeonato Nacional. En pantalla Cardenales Patín es Dana Lucía Valderrama es de Cardenales Patín Club ya va a partir entonces ahí nos muestra el marco espectacular se que producciones la habilidad clara para que usted la tenga presente entra en el círculo claro sale no pueden desplazar ningún cono para que puedan tener una prueba limpia 185 ya lo hace Dana Lucía Valderamar Guerra de Cardenales Patín ahora observamos ya en pantalla Bogotá Elite 435 para acomodarse en pantalla María Vidal Reaño y de Bogotá Elite la que observamos en este momento y estamos atentos ya para algunos tiempos que vamos a ir dando seguramente entendiendo la cantidad de patinadoras pero es bueno que los papás hoy empiezan a observar allí desde cualquier parte de Colombia además compartan dele me gusta dele me encanta envíenle la señal en línea a toda su familia para que estén conectados con la mejor información de la Federación Colombiana de Patinaje Fede Patín TV canal Claro Sport frecuencia 503 1503 y también estamos con ACTV frecuencia 114 del canal Claro Claro aquí estamos con toda la información del patinaje en el Grand Prix en Neiva vida y paz Bueno vamos a comenzar algunos tiempos mi querido mi querido Julio César usted que tiene la categoría mayor la de los 10 años Sí señor tiempo para la categoría preinfantil 10 la 563 Laura Daniela Novoa Martínez de Sol Naciente del Meta realizó 8.133 la número 90 la número 99 se trata de Laura Sofía Salazar Moncada de Fundación Social Copla Rosa de Risaralda de Patinaje 8.390 la 511 se llama la niña 511 se trata de Eliani Beatriz Bedoya Rambao del club color 2 Sky del Atlántico no terminó la primera deportiza que no termina mientras que la número 98 estamos hablando de Isabela Tavares Candamil de Fundación Social Copla Rosa de Risaralda de Patinaje realizó un tiempo de 7.501 434 va a partir en pantalla es de la categoría 9 años María José Cuadros es de Bogotá Élite DC ya rueda efectivamente va rapidito va tomando confianza la flecha le va indicando el recorrido en el Lalo ahora termina remata efectivamente para buscar el mejor tiempo estar entre las destacadas ahora de la categoría 10 años en pantalla de Cardenales Patín 183 va a partir ese rojo que identifica Cardenales María Alejandra Murillo en Cardenales Patín Club ya lo hace en la categoría 10 años terminó 9 ahora viene 10 rapidito en pantalla va tomando la posibilidad de marcar el tiempo lo hace con el Lalo una carrera limpia para Cardenales Patín hasta el momento limpia no hubo falta en ese recorrido seguramente ahora vamos a ir a la categoría 9 años para mirar porque ya hay una más que va a empezar a rodar esa es parte de la clave que se cumpla el recorrido sin ningún tipo de infracción eso ayuda por supuesto a mejorar el promedio del tiempo una serie más para la categoría de 9 años estamos en la prueba de habilidad en el banco de pruebas la habilidad número 18 tendrá que primero cumplir el círculo después hacer un slalom entrando por la izquierda y un remate para poder tener el tiempo oficial de cada una de las competidoras son 196 por un lado y 190 por el otro vamos a observar seguramente al juez levantando la mano y con el dedo uno o dos ¿cierto? dependiendo de las faltas por eso aparece ahí en pantalla y es bueno también lo que hace ese que producciones porque el juez nos va indicando también en el marco 379 en el marco de este Grand Prix está ya rodando efectivamente estamos ya en una nueva jornada 379 la que está rodando la que está cumpliendo en este momento Isabela Sánchez Serrano es de Aviva Bogotá en la categoría 10 años terminaba la prueba de habilidad para ella en esta carrera ya están bajando el telón la participación para estas categorías en esta jornada nueva jornada que tenemos hoy afortunadamente la temperatura todavía no se empieza a sentir fuerte pero vamos a ir suavecito 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 no se me asuste no se me asuste no llame al mono déjelo ahí que el hombre sabe que hoy es sábado que los niños están en competencia entonces el mono se quedó guardadito un buen rato aquí en el departamento del Huila terminaba Karen Daniela Henao de Tornado Villamaría de Caldas ahora con el 381 más de Avivas que está cumpliendo ya el recorrido es Adriana Lucía Rodríguez de Aviva de Bogotá terminando entonces la prueba que ya se ha establecido la 18 para esta categoría habilidad con paso en cadena círculos y el lalon así se denomina en el banco de pruebas de la Federación Colombiana de Patinaje una serie más ahí está en simultánea las cuatro competidoras dos de la categoría de nueve años y dos de la categoría de diez años hoy vamos a terminar sobre las once once y media más o menos no yo creo que incluso antes vamos a terminar con los menores vamos a cumplir las ocho y nueve años tanto en damas como en caballeros después tendremos la categoría de siete y diez años haciendo este mismo ejercicio y terminaremos aquí con la categoría menores se entregan por supuesto los reconocimientos a los más destacados a los clubes más destacados también la premiación correspondiente por supuesto por la actuación en este gran pri Neiva Vida y Paz y después tendremos ya la primera jornada de la categoría transición la categoría transición que comprende los deportistas que tienen once doce y trece años son tres categorías más trece edades que están metidas en esa categoría transición terminaba la carrera entonces para Evelyn Nicole Diago Sánchez de Club Patín Dorado del Tolima ahora voy a la categoría diez años trescientos treinta y seis que parte en este momento ya lo hace Gabriela Gómez Buñoz de Tequendama de Bogotá en la carrera que estamos cumpliendo ya esta prueba de habilidad habilidad con paso en cadena círculo y lalo el deportista debe ejecutar el recorrido sale con el silbato del juez no puede adelantarse tiempos entonces Julio César Campos Don Chemo Quirós para tener claridad ya ellos estarán dando algunos que han tomado el registro en la categoría nueve y diez años vamos a dar algunos tiempos de la categoría nueve años la dos setenta y uno Oriana Galvis siete siete cincuenta y nueve Valentina Fergie Vanega siete siete setenta y siete y hay otros otros tiempos por aquí que vamos a ir escotejando porque porque unos son de una categoría y los otros son de otra categoría mi querido Julio César sí señor Chemo también vamos diciendo que en la categoría categoría sub diez la número cuarenta y ocho Saleta Barros del club Fénix Skate del Atlántico realizó un tiempo de ocho siete noventa y dos la número cuarenta y seis Luisa Fernanda Peralta del mismo club Fénix Skate del Atlántico siete ocho cuarenta y uno otra compañera del mismo club María Fernanda González del Atlántico realizó siete cinco cincuenta y seis y la número cuarenta y siete estamos hablando de Daliana Paola León del mismo club del Atlántico realizó siete cuatro setenta y cinco mientras que la número tres ochenta la tres ochenta Don Coco se trata de Adriana Lucía Rodríguez García de A Villas A Vivas A Vivas mejor nueve siete sesenta y cinco con ese tiempo dejamos a la categoría sub diez ya lo hacía con el ochenta y ocho Daniela Mejía Sierra de Club Cerrigaviria de Sucre estamos alternando categoría diez años nueve años cuatrocientos setenta y cinco ya lo hace está en movimiento para hablar de María Fernanda Colorado Villa de Paen de Antioquia en la que cerramos viene con su tradicional ayer tenía la roja como con naranjita una combinación de un rojo con un azulito exacto han cambiado los muchachos de Paen tenían uno blanco por ejemplo con naranja muy bonito y el tradicional que es el naranja con negro naranja con negro tres sesenta es de Huila corre de local efectivamente está acá ya para partir está abriendo sus brazos claro va a buscar la posibilidad de acomodar es la categoría diez años la que estamos ya observando entonces en pantalla Isabela Cumpe Paredes de Fons Ellen de El Huila la que terminaba la que ven en pantalla y que producción excelente imagen la que tenemos el Ministerio del Deporte Comité Olímpico Colombiano con Álvaro Cruces llegó ya es el juez árbitro para la categoría transición Álvaro Cruces está ya en la ciudad de Neiva nos hacemos cruces sí llegó pero Álvaro Cruces aquí está cuatro setenta y cuatro está cumpliendo la carrera efectivamente ya le entregamos rapidito acá nos vamos a ir al registro está en la categoría nueve años la que terminaba marcando el paso y me voy a ir con tiempos era la patinada Salomé Torres Rivera que va en Antioquia a tiempo Don Anselmo Girós Julio César Campos bueno vamos a darle algunos tiempos más Dana Sofía Polo de Giras Kate hizo ocho seis cincuenta y tres la niña Roxana Cadavid Barulanda fue eliminada no completó el recorrido Nicole Samantha Rivera Caro de Bogotá él hizo ocho ciento diez y la señorita Evelyn Nicole Diago hizo ocho dos setenta y cuatro a ver otros tiempos la número dos treinta y siete Sara Gabriel Benítez hizo ocho seis ocho cero seis nueve Yadí Lopera siete ocho treinta y dos y Alicia Sato Cárdenas hizo ocho uno seis cuatro vamos con otros tiempos en la categoría de diez años con Julito con don Julio César Campos la número ochenta y nueve la número ochenta y nueve que recién Mariana Álvarez recién compitió del club Jerry Gaviria hizo un tiempo de ocho dos cero uno también la tres treinta y siete ya cumplió su vuelta de habilidad estamos hablando de la con el seis estamos hablando de Dios Mirkelin de la Asunción Cuenca de World Skate Club con ocho punto tres cero uno prueba de habilidad número dieciocho del banco de pruebas de la federación colombiana de patinaje debe ejecutar el recorrido sale con el silbato realiza una serie de pasos en cadena saliendo a buscar entrada obligatoria dando una vuelta al círculo en sentido antihorario ahí está la dificultad ahí está la dificultad seguidamente busca la entrada obligatoria y por último realiza el aluno y remata que va es lo que estamos observando ahí se caía la patinadora acá de World Skate esto le va a cortar un poco de tiempo no tocó el cono pero la caída sí la recorta en el paso con el 245 la que venía cerrando en la categoría diez años que terminaba en este momento de World Skate es Guadalupe Becerra Romero de World Skate es la que terminaba su participación ya en la prueba de habilidad 391 ahora lo hace está marcando el paso está cumpliendo la carrera efectivamente ya vuelvo a la categoría nueve años estamos alternando en la pantalla en esta producción de la Federación Colombiana de Patinaje Mariana Romero Linanes de León Skate de Paca Tativa de Cundinamarca bueno poco a poco se van consumiendo los listados tanto en la categoría de ocho años como en nueve años como en la categoría de diez años de estas pruebas de habilidades para los chiquilines categoría de ocho y nueve años en nueve y diez años quiero decir en la parte superior la de diez en la parte inferior la de nueve años se está corriendo de forma simultánea esta prueba de habilidades la categoría de menores ¿cuáles son las categorías menores? comprende las edades de siete ocho y nueve años tanto en damas como en varones para este campeonato tuvimos un número cercano a los quinientos noventa y un con noventa y dos competidores eso es una cifra muy interesante muy importante y como decía nuestro boletín de prensa ¿no? de la federación colombiana de patinaje si ustedes quieren saber por qué el patinaje colombiano es tan importante porque es el amo y señor de las pruebas de velocidad en los últimos años ganando de forma consecutiva casi once campeonatos mundiales teniendo ya veinte en su haber pues hay que venir a ver esto hay que venir a ver esto para darse cuenta el gran semillero que tiene el patinaje de nuestro país la forma como se está trabajando en las escuelas de formación deportiva no solamente las escuelas de los clubes sino las escuelas de los institutos municipales tanto departamentales como municipales en las escuelas de formación deportiva de los diferentes inders en cada uno de los municipios de nuestra tierra así que este es el secreto este es el secreto el trabajo de base el trabajo de base no solamente la masificación sino la fundamentación de los deportistas que ya después de los dos en el proceso por el Jordani Cepollo Blanco de Alianza Cruz lo importante Coco de llegar a los diferentes municipios aquellos municipios donde hay una cancha donde hay una vía que se pueda patinar ya hay niños de cuatro o cinco años ya rodando y esto marca un proceso a futuro que va a decidir nos vamos a seguir enriqueciendo y lo ha tomado ya Costa Rica lo ha tomado Ecuador Ecuador se proyecta con un avance enorme en el patinaje super fuerte pero fuerte Venezuela que está afianzándose también y va alistándose para el próximo campeonato del mundo entonces todo eso lo han entendido otros países además que están asesorados por la water skate ahí está Alberto Herrera siempre pendiente de todo ese trabajo orientando ayudando pero saben que la base está fundamentada ahí ahí para buscar a futuro los próximos campeones del mundo el trabajo que se ha hecho en Centroamérica por ejemplo Guatemala con campeones mundiales El Salvador con campeones mundiales en velocidad el desarrollo que se está haciendo por supuesto en un país que ha sido tradicionalmente visitante asistente a los campeonatos del mundo con actuaciones importantes también como lo es México por ejemplo Estados Unidos que está regresando a las épocas de los noventas de los años dos mil cuando tenía patinadores de primer orden y que siempre eran campeones mundiales la leyenda por ejemplo Chad Hedrick después vino Joe Mantilla antes estuvo Derek Parra bueno todos los que han sido campeones del mundo de los Estados Unidos hoy el país el gigante de Norteamérica está retomando esa cantidad de deportistas que hacen parte de sus selecciones nacionales pero básicamente ya se ha despertado el interés por ejemplo de que no es necesario tener un patinódromo profesional con todas las especificaciones para comenzar el trabajo de masificación se puede hacer en una buena calle adyacente a un sitio sea seguro para brindarle seguridad también a los chicos en una cancha polideportiva por ejemplo que tenga una buena superficie también se puede hacer este trabajo de base este trabajo de fundamentación que no necesariamente tiene que ser en una pista peraltada ya cerraba Isabel Cristina Benegómez de San Silvestre de Santander ahora va con el 108 ya en pantalla aparece en el registro la patinadora Luisa Fernanda Astizarán es de el club a ver el club Inter San Pedro desde el Valle del Cauca la que terminaba allí esa combinación por eso cuando se marcan el recorrido del paso a paso en las pruebas de fondo se ve ese hermoso arcoiris es decir la combinación de colores en el recorrido en los diferentes puntos de Colombia se ve esos colores que identifican a los clubes del país ya lo hacen 449 está marcando el recorrido ya entra el círculo efectivamente uy caída en la llegada la caída para la 449 estamos hablando de Club Patín Dorado claro ahí también hay que tener en cuenta que no se debe acelerar tanto para que la coordinación sea exacta la concentración para ellas va a ser fundamental vamos a ir con una nueva patinadora ya lo observamos 582 está en pantalla Isabela Tolosa Cantillo es de las Panteras de Santander ha crecido Panteras allá en su tierra en Santander don Coco Gómez Panteras viene a marcar las pautas ya lo ha hecho acá en el Gran Prix saludo para don Francisco Carreño presidente de la liga de Santander Juan José Santamaría que están trabajando en marco grandioso porque les ha brindado las garantías ya con campeones mundiales en territorio santandereano hoy 13 de mayo para el día para el mundo católico se celebra el día de la Virgen de Fátima pero en el departamento de Santander están celebrando el día de la santandereanidad que bien que bien bueno hay ese marco espectacular me voy a ir con don Anselmo Quirós Julio César Campos que datos tenemos cuáles son los numeritos para la serie categoría 9 años categoría 10 años en el Gran Prix patinaje de velocidad Neiva vida y paz en la categoría sub 20 o para perdón categoría de 10 años la número 20 se trata de María Catalina Concha del equipo Compensar de Bogotá realizó un tiempo de 8 minutos perdón de 8.59 segundos estamos hablando de segundos para esta oportunidad la niña 126 estamos hablando de Laura Sofía Mendoza de Valledupar Skating Junior de la Liga del César realizó 8 100 la 4 44 que buen número 4 4 4 de estamos la competidora Mariana Varón Ruiz de Hormigueros de Santander Don Coco Gómez y la niña 2.45 que corresponde a Guadalupe Becerra Romero del World Skates Club del Atlántico realizó 8 1.55 bueno vamos a la categoría del 9 atención Gabriela Cintura Núñez 8.062 Mariana Rodríguez 8.041 vamos a seguir dándoles algunos tiempos más aquí la 278 278 que se trata de la señorita 278 278 dio 7.690 a ver 274 la 274 Sara Valentina Gómez Cortés hizo 8.960 a ver quien más tenemos por aquí tenemos a Mariana Macuacé Lozano 8.037 Sara Gabriela Benítez 8.069 Yadid Lopera Ferrer 7.832 Alicia Sarto Cárdenas 8.164 quiero decirles que los tiempos los más bajos son de 8 para abajo de 7.5 7.6 7.5 hasta el momento pero al final como todos saben les vamos a dar a conocer los que van por premio a la tarima cuando vamos a la premiación todos estos niños todos estos niños tienen premios que son más destacados que los otros Manuel En pantalla Sofía Barrasa Terán era del equipo élite atlántico una patinadora más de Royal Skate ahí le rindió a Royal Skate en las diferentes competencias que tuvieron acá en las pruebas establecidas por parte de la Federación Colombiana de Patinaje 3.02 empieza a marcar el paso ya lo hace en el Lalo va marcando el paso para llegar al círculo a la circunferencia Sofía Rodríguez Páez es de Royal Skate de Bogotá ya terminaba en la que quedaba ahí en pantalla en el Grand Prix patinaje de velocidad Neiva Vida y Paz Alcaldía de Neiva Neiva primero Comité Olímpico Colombiano el Ministerio del Deporte ya estamos por Claro Sport también usted se conecta con esta señal maravillosa CG Producciones originando desde Neiva 592 una más que terminaba ya en esta carrera estoy hablando de la categoría 9 años María Alejandra López Rojas de marca Caribe de Córdoba toda la gente en Córdoba que se conecta con nosotros gracias saludos allá también el patinaje viene incrementándose en las diferentes categorías excelente 65 ya está rodando es el número que identifica a Nicole Castiblanco de Real Funza de Cundinamarca la que terminaba ahí Club Real Funza marcado en su espalda claro el club que la identifica la que representa en el Grand Prix acá en el patinaje de velocidad Deiva Vida y Paz hay dos clubes muy parecidos Marca Caribe en Córdoba y Mar Caribe en el Magdalena que además era la emisora de Don Edgar Perea Marraquilla Radio Mar Caribe 550 entonces ahora ya lo hace está rodando Luciana Flores Cardona de Sin Fronteras la que terminaba la que observamos en pantalla ahí estaba cerrando su prueba no he visto ahí el juez está pendiente porque también las faltan estas pruebas para terminar una prueba limpia sin problemas sin dificultad está con el número 100 Sara Angelit Benítez de Suacha Élite de Cundinamarca la que va a partir y va a cumplir en estos momentos aseguremos esta Coquito si quiere apretémosla ahí por favor ya está siendo una representante entonces de Suacha Élite de Cundinamarca lo hace con el número 100 estamos hablando de Sara Angelit Benítez Vaquero la que terminaba la prueba de habilidades estamos con la categoría 9 y 10 años en la prueba de habilidades número 18 en el banco de pruebas de la Federación Colombiana de Patinaje los más pequeñitos correrán la 17 no es tan compleja pero si tiene también su coordinación su movimiento pero también es por categorías como lo decía Don Coco Gómez se invocó y aquí salió por eso le decía yo que tranquilo que no lo llamara que lo dejara ya que pico 553 la que está rodando la que estaba cumpliendo Valerín Sofía Chitiba Fonseca de Kairos del Quindío a toda la gente en Quindío además tendremos también Don Coco Gómez en los próximos días ya los Juegos Intercolegiados en Bogotá para el patinaje la final nacional la final nacional para el patinaje así es así es entonces terminamos acá el 20 y el 21 muchos de los que están aquí por ejemplo los muchachos del juzgamiento irán a la capital del país para poder esa semana siguiente hacer el juzgamiento de la fase nacional de los Juegos Intercolegiados en el patinaje en la capital colombiana y nos iremos después para el Panamericano en Medellín que tiene un mes de competencias estará sabroso en territorio antioqueño porque el patinaje hará su espectáculo sin duda comenzaremos el 20 de julio 20 de julio comenzaremos en el municipio de Guarne con el festival de escuelas y de categoría novatos en la pista del campeonato mundial del año 2010 donde Colombia fue a muy señor después tendremos en Medellín ya el campeonato para categoría menores transición y la élite y el 6 de agosto correremos la maratón o el maratón en el municipio de Bello en el municipio de Bello ahí en el norte de la capital de la montaña y ahí terminará el patinaje de velocidad pero comenzará el patinaje artístico todo el patinaje artístico se va a concentrar en el municipio de Río Negro en el Coliseo Iván Ramiro Córdoba de la ciudad del oriente antioqueño ahí en el municipio de Río Negro así que a la afición del patinaje muy atentos porque en la gran carpa del patinaje de América de América campeonato de clubes y de naciones tendremos la velocidad en Medellín y en Guarnes los novatos y las escuelitas y en el municipio de Río Negro Chemito tendremos a todos los patinadores de artísticos preparando el campeonato del mundo que será aquí en Colombia en el coliseo que está terminando de construirse en la capital del departamento Belto Lima hacemos bueno vamos a darle algunos otros tiempos que nos han pasado los jueces Sara Valentina Gómez esta de la categoría 9 años 8,960 Salomé Rodríguez 7,690 buen tiempo tenemos a Sarit Sofía Burgos 8,025 Amy Sofía Mena 8,694 tengo a Antonia Duque Barrientos del Club Grandes Paisas 7,866 a ver que más tengo por aquí a ver que más tiempos tengo por aquí que nos están dando aquí tengo a Matilde Luna Tarquino hizo 7,938 la señorita Luciana Mejía Caravir hizo 7,827 Sara Ramírez hizo 9,630 Sofía Barraza hizo 8,760 esos son algunos de los tiempos creo que también mi compañero Julio César Campos también tiene algunos tiempos en la categoría de 10 años Julio Sí señor digamos primero que han sido ya en su prueba de una vuelta la 506 se trata de Laura Sofía Ruiz del Club JHC con 8,144 Solange Vargas del Royal Skate marcada con el 303 realizó 8,628 la 661 Doriana Blanco de HB Guayra 8,967 la 204 María Alejandra Criollo de Roller Skate realizó 8,233 y han sido eliminadas las números 101 y la número 300 ya terminaba Laura Sofía Páez Marín del Club de Pirox de la Liga Caldense de Patinaje ahora una nueva patinadora ya está rodando desde Cobos en la categoría 3,3-0-8 la categoría 9 años la que está cumpliendo en estos momentos el recorrido ya lo hace Valeria Sofía Rey Jiménez del Club Como Dese de Bogotá la que terminaba esta participación ya en la prueba de habilidad y de esa manera van organizando los entrenadores ya también veo algunos profesores que han llegado de la noche llegaron algunos otros lo han hecho dos días antes también para rodar en esta pista en hora de la tarde para la categoría transición terminaremos la prueba de habilidad y nos iremos con transición esto va a ser rápido cerraba 4,67 ya hacía el recorrido completo 4,67 Salomé el escano patiño de Club Grandes Paisas de Antioquia la que estaba en pantalla aquí está 4,65 4,65 va a partir de la categoría 10 años estamos hablando de Isabela Urrego Puerta del Club Grandes Paisas de Antioquia que estaba en pantalla Don Coco Gómez ya cerraba una prueba hasta el momento creo que para ella fue una prueba limpia no hubo faltas termina ahora esperar el tiempo bueno muy bien vamos a saludar al jefe de comunicaciones de la Federación Colombiana de Patinaje Don Eric Brasser porque hay noticias también del patinaje artístico se cumple por estos días en territorio paraguayo en una de las paradas de la Copa Mundo de Patinaje Artístico en Colombia por supuesto siendo protagonista Don Eric buenos días bienvenido buenas noticias entonces nos trae hola Coco que tal cordial saludo para todos los oyentes y para todo este grupo de trabajo efectivamente noticias importantes en esta Copa Mundo que es una nueva metodología nueva que se tiene por parte de la World Escape para el patinaje artístico Copa Mundo que se realizan en América se realiza otra semifinal en Europa para clasificar a la gran final de la Copa Mundo que se va a llevar a cabo en San Juan Argentina los deportistas que vayan obteniendo y que tengan el puntaje entre los 10 mejores del mundo irán a la Copa Mundo en San Juan Argentina que no es el campeonato mundial que no es el campeonato mundial diferente esto es Copa Mundo el campeonato mundial se realizará en Ibagué del 17 al 30 la Copa Mundo se va a llevar a cabo en San Juan pero las buenas noticias tienen que ver porque nuestro campeón mundial sigue en esa fase de preparación con miras a defender su título en Ibagué pero en esta Copa Mundo vuelve a repetir medalla de oro estamos hablando de Brian Carreño en solo danza senior masculino ha obtenido la medalla de oro derrotando a dos rivales de muy buen nivel como es el brasileño Eric Sate y Ote Dalmauto que es un español que está también compitiendo precisamente en Asunción también en senior danza damas la deportista colombiana María Paulina Pérez ha obtenido la medalla de bronce pero también hay medallas de oro para otros representantes colombianos como es el medallista de bronce mundial juvenil Yeshua Foyeco que ha obtenido la medalla de oro también en danza en la categoría juvenil en la categoría junior y también lo proyecta con la buena formación que viene teniendo este deportista también en solo danza Isabela Salinas de Colombia también medalla de plata en la categoría junior femenino y vamos a ir recogiendo algunos resultados que se han venido dando en otras categorías en donde Colombia pues ha tenido una muy buena participación un ejemplo Juan Manuel usa oro en la categoría juvenil también tenemos por allí a Manuela Campo Mendoza bronce en libre tops también colombiana Susana María Ceballos deportista de Cundinamarca que ha obtenido en libre sport la medalla de bronce buenos resultados una muy buena proyección para lo que va a ser el futuro de este patinaje artístico en los diferentes eventos que se viene campeonato panamericano en Río Negro campeonato mundial en Ibagué la Copa Mundo buscando clasificar ellos a la Copa Mundo que se va a realizar en San Juan Argentina sobre el mes de octubre ya le confirmo la fecha a Coco si señor muy bien bueno así como el atletismo tiene su liga de diamante y aparte tiene su campeonato mundial así como el ciclismo de pista por ejemplo tiene las paradas de la Copa Mundo y tiene aparte también su campeonato del mundo su campeonato mundial bueno el patinaje artístico también ha ingresado en esa buena onda de tener además del campeonato mundial como tal que es el máximo evento federativo en el calendario del año tener la Copa Mundo porque eso le permite a los deportistas mantenerse en competencia mejorar por supuesto el nivel y llegar al campeonato del mundo con unas altísimas notas y altísimas gratificaciones que va a redundar por supuesto en un mejor nivel deportivo y en un mejor espectáculo para los amantes de esta disciplina así que muy buena noticia cuéntenme numeritos algo del torneo de transición que comienza a este mediodía estamos dando ya el cierre para este evento el de menores que contó con la participación y cuenta aún con la participación de 591 deportistas 7, 8, 9 y 10 años al cierre cuando ya pase la prueba de habilidad en 7, 8 años se hará un receso para poder hacer todos los ajustes técnicos y sobre las 11 y media de la mañana estará iniciando el cuarto torneo nacional interclubes de la categoría transición que compiten deportistas más de 600 deportistas estarán presentes 620 deportistas en las categorías de los 11, 12 y 13 años ellos son los de transición que se inicia se estrena Coco esta ruta el circuito de este patinodromo con la categoría transición porque se va a llevar a cabo la prueba por puntos una prueba que le encanta a Don Chemo Quirós y que vamos a estar muy atentos para lo que va a ser ese inicio 11.30 de la mañana está programado el inicio del cuarto torneo nacional interclubes de transición que se extenderá hasta el próximo lunes están países invitados también Venezuela Ecuador son dos que ya están confirmados para darle paso ya luego el miércoles a la máxima categoría que también tendrá aproximadamente 500 deportistas hablamos de los mayores con más países invitados allí está Nueva Zelanda El Salvador España Venezuela Estados Unidos Ecuador en fin esto sigue grande este Grand Prix de patinaje de velocidad Neiva vida y paz sí claro además porque el calendario ubica este evento en una fecha supremamente especial porque sirve de preparación para los deportistas que están pensando en el campeonato mundial para aquellos que están buscando clasificación unos y preparando otros las citas de ciclo olímpico Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador Juegos Panamericanos en Santiago de Chile el campeonato del mundo y a nivel nuestro a nivel país los Juegos Deportivos Nacionales del Eje Cafetero que seguramente la pista se va a desarrollar o el patinaje se va a desarrollar en la ciudad de Armenia bueno han terminado las niñas en 9 y 10 años y ya están haciendo su calentamiento los caballeritos los varones en estas mismas categorías don Manuel sí señor categoría 9 y 10 años Joan Samuel Bárregas estará en la categoría 9 años de Uy Cundinamarca Nicolás Juan Sebastián de Talento en Línea de Bogotá Juan Felipe Devia de Pro Skate Meta Infanta de Santander Juan Daniel Silva Rodríguez John Jairo Lemus de Star Line de Girardot Racing Skating de Sucre Matías Barbosa Tapia Kevin Hernández de Club EJLD del Tolima de Cundinamarca de Chancipá estará Juan Andrés Gómez Gómez Manuel Andrés Alfaro Cuervo de Pantera de Meta Dylan Hoyos Martínez de Ciclones de Córdoba estoy hablando de la categoría 9 años Sebastián Oviedo Díaz mientras ellos hacen el trabajo de calentamiento y también para mirar el recorrido de esta prueba de habilidad que estamos observando ya con el Ministerio del Deporte en pantalla en esta información de la Federación Colombiana de Patinaje Sebastián Ramírez de Norte Patine de Norte de Santander Juliano Cheva Preciado de Avivas de Bogotá Sebastián Andrés Fernández de Guerrero 2.0 del Valle del Cauca Matías Henao de Giraldskay de Antioquia Brian Marínez Tobón de Águila del Café de Rizaralda Juan José Urrego que es de Bogotá Élite y Carlos Andrés Cañón de Bogotá Élite Juan David Justinico Busto de Bogotá Élite Talento Montemariano de Bolívar Yaisa Rizad Gómez Emiliano Álvarez de Paen y Santiago Trujillo aparece de ERA de Caquetá también con su equipo compañero de equipo Juan Pablo Mejía Hernández Jerónimo Perdomo de Club JHC del Valle del Cauca y corre caminos en acción viene Alejandro Gelbes a la recorra ahí está la categoría de nueve años una tribuna colmada de mucho colorido también los padres de familia entrenadores Don Anselmo Quirós tiempos al final pero las damas ¿qué podemos decir? Vamos a dar algunos tiempos más aquí a ver Ana Sofía Toledo 8.034 de Aces del Patín a ver también tenemos el tiempo de Valerín Sofía Chitiba 7.663 de Kairos el tiempo de María José Arciniega 7.854 de la Capital Skate Capital Skate se llama tenemos también el tiempo de Luciana Mejía Cadavid 7.827 bueno ese lo habíamos dado ¿no? esta niña es de Runers Caldas Camila Ochoa Miranda 8.940 esta niña es del Club Fénix Skate del Atlántico también Laura Samantha Cardona 7.846 del Star Line de Girardot también tengo el tiempo de Mariana Macuacé 8.637 a ver vamos a vamos a comenzar ya los varones también aquí en la categoría de nueve años y voy con la categoría diez años con Julito para que él también nos dé algunos de los tiempos ya les vamos a estar entregando de acuerdo con el informe de los jueces quienes son los destacados de esta categoría de damas nueve y diez años vamos a nombrar las representantes del Club de EREA del Caquetá Luna Isabela Giraldo 8749 su compañera Linda Isabela Paredes realizó 9031 mientras que las representantes del Bogotá élite Airana Vargas 8574 Taliana Ortiz 8164 Isabela D'Antonio Gutiérrez 8719 Club Tequendama la representante Valery Salomé Vareño realizó 7752 Club Grandes Paisas Salomé Lescano realizó en su vuelta 7954 y sueños sobre el patín del Valle Luisa Fernanda Montes 804 esto ha sido ya terminado esta categoría sus diez y nos aprestamos a realizar en este momento la de varones sí señor ha comenzado entonces ya la categoría la categoría de varones y vamos a con don Manuel Torres y don Coco Gómez que son los que están manejando esta narración esta orientación más que todo porque esta es una orientación una formación de niños ya comenzó la rama masculina mi querido Manuel si ya lo hacen efectivamente los varones estamos en el Grand Prix ya una prueba de habilidad si estoy rápido Juan David Garnica Calderón de Ucundinamarca me decían que muchos menos en número si claro este ya es en todas las categorías en todas las categorías estos días hablaba con un entrenador lo importante es que hay veces los niños los papás dicen no que el patinaje no el patinaje es para niños y niñas campeones del mundo ¿cuántos tenemos? hombre y eso es una cosa para admirar el proceso entonces no hay que cortarle las alas al niño hay que darle la oportunidad de estar también en el patinaje es cierto además el patinaje ayuda a formar los deportes en general todos crean métodos crean disciplina crean buenos hábitos se forman con valores el patinaje se forman en valores pero el patinaje además tiene un alto grado de exigencia propia ¿no? de autosuperación y eso ayuda a formar a formar ahí está en pantalla Nicolás Sangarita de Avivas de Bogotá ya hace el recorrido efectivamente no va muy rápido sabe que tiene que mantener el alo mire ahí abrió un poco más el patín derecho la dificultad para algunos ¿no? la dificultad para algunos buscando el tiempo entonces de Avivas ya para cerrar vamos a estar atentos ya a los tiempos de varones 4.25 en pantalla Carlos Andrés Cañón Pérez de Bogotá élite de C de Bogotá está preparado para salir claro también los nervios se ve ahí ¿no? se refleja un poco en el rostro de los deportistas en esta categoría que vienen cumpliendo 4.25 cerraba ya lo hacía Carlos Andrés Cañón Pérez Bogotá élite de C ahí está entonces pendiente en el marco de este evento Don Anselmo Don Anselmo ya iré con resultados con tiempos en esta información de la Federación Colombiana de Patinaje uno más que está rodando uno más que cumple ya cerraba con el 2.46 terminaba su participación estábamos hablando de Alejandro Cortina Salcedo de World Skate Club del Atlántico ya voy a ir con Don Anselmo en pantalla 3.75 esto es rapidito esto rinde Julián Ochoa apreciado de Aviva de Bogotá el que cumple casi el recorrido 3.75 ya lo hace estamos en la habilidad 18 la hemos explicado la hemos orientado ya voy a reiterarla para todos los que están conectados a esta hora a través de FEPATIN TV vamos a ir con resultados de Julio César hasta el momento Don Anselmo Quirós ¿qué tenemos en varones? bueno ya está él tomando nota está pendiente allí en el paso a paso nos vamos a ir con 12 corredores más estamos pendientes entonces para tiene RA que cerraba observaba ahí por parte de este equipo lo escucho atención John por Dios John Samuel Vargas 8.0.16 Nicolás Lozano 7.8.30 Juan Felipe Devia 7.954 Manuel Andrés Alfaro 7.9.37 Sebastián Oviedo 9.9997 Jacobo Salas 7.282 Brian Ramírez 7.819 y Juan David Justinico Justinico Justos 8.242 Manuel si señor ya en pantalla estamos observando aquí ya están cumpliendo en la categoría varones van a terminar viene categoría 7.8 años para cerrar entonces su participación en el Grand Prix patinaje de velocidad Neiva Vida y Paz cerraba con el 22 estamos ya en varones era Juan Sebastián Olaya Olivero de Compensar de Bogotá 3.54 ya lo hace Obed Sebastián Ramírez de Norte Patín ahí está el de Norte Patín a la izquierda en su monitor en su pantalla cerraba entonces con YRA en la categoría 10 años también en 491 era el que marcaba el paso el que metía el patín también de este equipo de Licra Verde que están ya terminando su carrera con el 491 Santiago Trujillo Liscano de YRA de Caquetá estaba también ya esto es rapidito le rinde van finalizando ya los varones casi hubo caída al fondo con el 442 tras abrió un poco el patinador Sergio Barbosa Sierra de Bogotá Elite DC 551 ya para partir entonces en varones Alejandro Ortiz del Prado es de Sin Fronteras de Quindío ya lo hace también está marcando el paso con los licras similares ese azul que se refleja allí terminaba entonces un poco rápido en la categoría 9 años Alejandro Ortiz del Prado de Sin Fronteras del Quindío el que observan ustedes en pantalla allí en la pista azul vamos a ir ahora aparece Correcaminos en acción uno más que va a partir es de Correcaminos en acción es Alejandro Gelbes Alarcón Correcaminos en acción en pantalla izquierda ya viene del municipio de Los Patios ya lo hace entra Alejandro cumple el recorrido efectivamente no va muy rápido ya lo hace en el Lalo viene para terminar la prueba vamos a mirar el tiempo seguramente para él porque aquí son categorías diferentes Alejandro está en la categoría 9 años el que ven en pantalla de ustedes del municipio de Los Patios de Correcaminos en acción 3-0-5 Anthony Prense González de Berenice Clube de Bolívar ya terminaba la carrera efectivamente con una espacata abría un poco allí el patín también para mirar el registro el tiempo les favorece a ellos también buscar la posibilidad de estar entre los destacados 591 es el que va a cerrar Adrián Felipe Parada de Capital Skate del Tolima ya lo hace en el recorrido va a estar atento pendiente concentración escucha Silbato ya lo hace ingresa al círculo ahora va a tomar el Lalo en los conos para rematar ya cerraba entonces Adrián Felipe Parada de Capital Skate del Tolima Grand Prix de patinaje de velocidad Neiva Vida y Paz Alcaldía de Neiva Primero Neiva Federación Colombiana de Patinaje Ministerio del Deporte Comité Olímpico Colombiano estamos con Claro Sport frecuencia 503 y 1503 estamos también con ACTV Federación Colombiana de Patinaje ACTV frecuencia 114 de Claro terminan entonces los varones voy a ir con un balance en tiempos de lo que marcó en esta categoría los varones Don Anselmo Quiroz Don Julio César Campos en esta información de la Federación Colombiana de Patinaje y voy a aprovechar también para hacer recorrido si alcanzamos también a ver desde que parte están conectados ya viene transición también se van a ir uniendo en el transcurso de la tarde para seguir incrementando esta señal de la Federación Colombiana de Patinaje una señal que nos permite tener una nitidez CG Producciones en Neiva en el Grand Prix lo escucho Chemo Julio César datos de los varones Chemo bueno vamos a darle los resultados de los varones en los 9 años Johan Samuel ay por Dios si esta brisa dejara dejara bueno aquí está Johan Samuel Vargas 8-0-16 Nicolás Lozano Gutiérrez 7-8-30 Juan Felipe Devia 7-9-54 Juan Sebastián Beltrán 8-4-20 John Darío Limos 7-7-49 Matías Barbosa 7-3-88 Kevin Hernández Pérez 7-8-68 Juan Andrés Gómez 7-9-36 Manuel Andrés Cuervo 7-9-37 Sebastián Oviedo 9-9-7 Cobo Salas 7-2-82 Obed Sebastián Ramírez 8-4-95 Matías Henao 8-7-87 Brian Marínez Tobón 7-8-19 Juan David Justinico 8-2-42 Santiago Trujillo hizo 7-700 Jayle Isaac Gómez 7-7-15 Juan Pablo Mejía 7-9-08 Jerónimo Perdomo 7-8-90 7-9-81 Tenemos a Alejandro Ortiz 7-7-88 Y Jerónimo López hizo 8-0-11 Esos son los tiempos de los varones de 9 años Julito Y no le puedo entregar a nuestra amable audiencia y televisiva los resultados porque hasta ahora van a empezar a dar los resultados Muy bien Gracias a don Anselmo Julio César Campos Estamos en el Grand Prix Vamos a ir con la categoría 8-8-9 años Esta categoría Los más pequeñitos del Grand Prix que hoy termina su participación y que lo han dejado todo Han sido algo extraordinario algo grandioso en su proceso para ustedes nuestro reconocimiento como deportistas en todas las categorías pero también para el entrenador para ustedes que están todos los días orientando guiando a ese deportista corrigiéndolo claro llevando el proceso de fundamentación en el patinaje y nuestro reconocimiento enorme también y con un aplauso incluido para ustedes padres de familia para la mamita para el papito que está ahí para el tío para la tía que siempre se unen para respaldar el traslado comprar la indumentaria todo lo que necesitan los patinadores en Colombia ustedes hacen posible estos eventos ustedes animan estos eventos y ustedes siempre están pendientes y animando como lo observamos en este momento en la tribuna los padres de familia los entrenadores porque es un deporte que se vive en familia ahí están conectaditos miren con Fede Patín TV con celular en mano mirando la transmisión claro todos atentos saludando compartiendo allí también a todos a todos ustedes mil y mil gracias porque ustedes representan a esa cantidad de papás de padres de familia que están en todo el país trabajando por el patinaje brindando argumentos llevando el proceso paso a paso para que se brinde un espectáculo don Anselmo Quiroz como el que hemos tenido en las categorías menores aquí en el Grand Prix en Neiva vida y paz patinaje de velocidad que nos permite hoy la alcaldía de Neiva Neiva primero poder mostrarle nuevamente al país a Colombia a todo Colombia claro América y el mundo cómo se trabaja ya nos escriben desde Venezuela don Pedro Luis Rivas allá en el estado Varinas hoy viene ICPT Varinas empieza en la categoría de transición para todo su equipo allá también en el estado Varinas ellos se alistan también para una válida nacional en Venezuela la tercera que será en Cogedes en el estado Cogedes en San Carlos Julio César Campos lo escucho también para que nos cuente qué balance entregaron los varones categoría 9 y 10 años que terminan ya su participación aquí en el Grand Prix bueno ya tenemos resultados de la categoría de 10 años en esta prueba de habilidad una vuelta ya han terminado el número 1 por ejemplo que se trata Julián David Garnica del club de U Cundinamarca de Cundinamarca realizó 8-1-13 en su vuelta el número 70 Miguel Ángel Giraldo Gallego de Aslan Laceja 7-6-77 Samuel Sánchez del Aslan Laceja 7-8-48 el patinador Juan Esteban García de Tornado Skate del Tolima 8-2-41 el corredor Alejandro Cortina fue del World Skate Club fue eliminado Sebastián Mesa 8-2-0-4 también compitió José David Basto del Concord Skate del Valle 8-6-70 también tenemos a Nicolás Sangarita Dalos de Avivas de Bogotá 7-5-11 y Miguel Ángel Martínez Betancur 8-50 y 3-0-0 de Paen muy bien me voy a ir a las redes me voy a ir ya a conectar con ustedes en estas imágenes este es el marco de este bello escenario y la verdad uno cuando ve este trabajo de una administración municipal en Neiva nos damos cuenta que si se puede que es de voluntad política claro de tener conciencia para saber que el deporte mueve mucho y hoy lo ha hecho la alcaldía de Neiva primero Neiva brindando este gran espectáculo del Grand Prix con eventos de este nivel claro donde se da la posibilidad en todas las centradas Neiva que no solamente hablando del deporte sino que a través del deporte también se genera un entorno favorable para la activación de la economía para abrirle ayer hablaba con el conductor de los taxis que nos llevaban ¿cierto? que estaban felices estaban felices están pensando este evento y si ¿cuándo tendremos otro evento? no, todavía falta porque vamos hasta el 20 hasta el 20 entonces hasta el 21 con la maratón entonces mire todo lo que genera un evento deportivo en una ciudad y con el sello de la Federación Colombiana de Patinaje de su presidente José Acevedo claro que ha estado trabajando de la mano con las administraciones municipales y hoy Neiva lo ratifica hoy la alcaldía de Neiva Neiva primero permite eso el sector hotelero el turismo porque además el cronograma establecido a la programación permite eso terminar la carrera los niños establecido una hora primero para evitar el desgaste porque se tiene establecido ya la hora en la que van a correr todo se cumple reciben su medalla se hace premiación y se van en el paso a paso ¿a dónde? al hotel a descansar y después hacer recorrido por Neiva porque se da un consumo del turismo se da también la posibilidad del tema gastronómico bueno son muchas cosas que permiten seguir llevando eventos con esta clase como lo está haciendo la Federación Colombiana de Patinaje aquí en Neiva los saludos en la tribuna claro todos están ahí conectaditos con nosotros y me voy ya de inmediato a las redes de inmediato a las redes estamos despidiendo hoy a las categorías menores en el Gran Prix Don Fabián Riveros buenos días excelente transmisión información desde Cúcuta saludo para usted Damaris Ramírez Pinzón desde que da la transición empiezan desde la categoría 11 años Bernardo Ayala Agudelo dice buenos días un gran saludo excelente María Neicapo nos saluda a ver desde que parte de Colombia están conectados ustedes siguiendo esta transmisión y compartiendo lo que es el patinaje en Colombia ya empiezo a saludarlos de inmediato aprovechamos mientras vienen las están moviendo allí los conos para la habilidad porque nos vamos a ir terminamos la habilidad 18 y nos vamos a ir a la habilidad 17 que ya les voy a decir en qué consiste desde que parte se conectan rapidito ya saludos desde donde Miguel Ángel Miguel Alexander Recerón a ver rapidito saludar al grupo YLD en especial a mi hija María Fernanda Ayala que compite con mucha energía desde Estados Unidos desde Ipiales gracias saludos desde México Rodolfo nuestro saludo para usted gracias por compartir por tolerarnos acá estar atento a todo lo que marca este deporte el patinaje en Colombia hoy en Neiva en el Grand Prix talento montemariano presentes en Neiva sí estamos conectaditos desde Cartagena un abrazo para ustedes Bernardo Ayala de Estados Unidos me dice Don Néstor Rebetini me dice muy pronto Chinuco Rodoma tendrá pista de patinaje para vivir la emoción bueno en Córdoba también eso es lo importante que se abran esos espacios Atke González desde Cali desde Tierra Vallecaucana saludos de Tipacoque Boyacá muy bonita esa zona por cierto Relámpagos Michoacán de México conectaditos saludos para Juan Felipe Quintero está desde Casanare YTS está acá presente saludos para toda la familia de Casanare estaremos acompañando los a ellos en el próximo mes también allá desde Buenavista Córdoba saludos Alejandro Ortiz desde Cali desde Cúcuta Carita Ortiz saludando a la campeona Elin Camila mira ahí están los saludos en tribuna ahí están celebrando ese es el ambiente que tenemos acá en Neiva desde Perú Catalina Luna nuestro saludo desde Costa Rica ahí están dale me gusta dale me encanta comparte esta transmisión desde Chile y seguiremos con Facatativá ahora me voy a hablar de Antioquia me voy para el territorio antioqueño porque ahora también Ángel Rodríguez desde Cúcuta Norte Patín presente en el Gran Prix le ha ido bien a Norte Patín a propósito nuestro saludo para todos allí en la frontera desde Barranca Bermeja nos fuimos a Barranca Bermeja en una oportunidad Don Chemo ahí a la orilla del río un bocachico espectacular se come sabroso ¿ah? ¿ah? Don Chemo eso con patacón con un buen caldo de bagre y con dos cervecitas ahí está Oscar Leonel felicitación para las guerreras cardenales del Atlántico saludos desde Tuluá Valle del Cauca Lorena Tascón Jaramillo ustedes también hacen parte porque son multiplicadores de esta señal así que a ustedes mil y mil gracias desde Cesar la jauga de Ibirico así es ¿no? jauga de Ibirico ahí está del Cesar corre caminos en acción Daniel Duarte nuestro saludo especial hoy inicia la transición y Avivas está presente si terminaremos ya la prueba de habilidad desde Chinú Córdoba nuestro saludo de Bolívar Sky Roller presente desde Bogotá Villamaría apoyando la delegación de Nereidas la mejor energía para todos los patinadores ahí están estas imágenes en pantalla la gente disfrutando saludos para quien bueno ya los tendrán allá están pendientes de la transmisión ellos saben para quién son esos saludos Escuela de Fortaleza Deportiva de Pibijay Magdalena Jairo Collazo nuestro saludo especial desde Medellín felicitaciones a María Paula Villarreal vamos con toda JLD del Tolima energía mafia maya desde Estados Unidos está presente desde Cali Juan Esteban conectadito dice saludos para Juan Esteban Lorena Gómez apoyando la escuela campeones desde Dos Quebradas Elite Atlántico Wendy Gutiérrez gracias mil gracias por acá nos escriben también desde la zona del Catatumbo allá en norte de Santander nuestro saludo especial para guerreros para todo el equipo allá también gladiadores en el Tarra bueno sigue creciendo en esta zona del departamento norte de Santander y Santander no se queda atrás saludo desde Cúcuta Estrellas en línea John Varela conectadito John Varela estará ya atento a todo el marco de este Grand Prix que se cumple aquí en territorio Pita en Neiva desde Santa Marta allá hoy ya tuve la primera transmisión en Santa Marta al lado de Don Chemo Quiroz no Chemo recuerda saliendo de pandemia estuvimos ahí en plena acierto estábamos en la mitad de pandemia allá en Santa Marta gracias a Abraham Manuel Solís buenos días talento en línea de Bogotá Ciudad del Sol Cartago Valle cuando vamos a tierras de Vallecaucanas algo brillante siempre que voy al Valle del Cauca voy a Restrepo Restrepo un clima espectacular en Restrepo Valle del Cauca desde Montería Isabel Hernández saluda a la nieta Sofía González que está participando apoyando al Club Ases del Patín desde Pasto Catalina Luna desde Perú mil gracias Buga 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 ahí está Buga es otra zona del Valle del Cauca de más Ciudad Señora visitar el tema religioso también es fundamental Don Julio César Campos se vienen las categorías siete y ocho años los que aperturaron el Grand Prix hoy cierran el Grand Prix aquí en Neiva sí señor eso es cierto Manuel déjeme hacerle un reconocimiento a los clubes que están participando nombrémoslos para que ellos se sientan motivados a seguir participando en esta clase de torneos tan importante y también realizados por la Federación Colombiana de Patinaje digamos que en la categoría preinfantil diez varones tomaron participación en esta probabilidad los conjuntos de Cundinamarca la Universidad Cundinamarca de Bogotá estuvo Compensar estuvo también el Royal Skate el equipo Avivas que representa Bogotá también Bogotá Elite tuvo una buena cantidad de participantes talento en línea de Bogotá un club también muy reconocido por el Valle del Cauca la Corporación Club Luzmeri Tristán nos acompañó en esta categoría diez de varones en habilidades también sueños sobre ruedas la Liga Vallecaucana en Pili Patín nos acompañó en esta en este en estas pruebas digamos que el club JHC del Valle estuvo presente también estuvo por el departamento del Tolima Tornado Skate y Capital Skate del departamento del Tolima Sucre Club Jerry Gaviria por Antioquia Aslan de la Ceja por Boyacá el Catleya por Atlántico el Elite Atlántico el Wolf Skate Club también por el Valle Concord Skate por el Meta Huracanes del Meta el Berenice Moreno Patín Club de Bolívar también para destacar es el público el público pieza fundamental el mejor patrocinador que tiene un patinador o cualquier deportista en este país su papá y su mamá acompañan a todos los patinadores aquí en el escenario principal de este Grand Prix Neiva Vida y Paz un reconocimiento también a las autoridades locales encabezadas por el señor alcalde Gorky Muñoz por este bonito bonito escenario el cual le va a quedar para el desempeño del patinaje en el departamento los 23 clubes se verán beneficiados sigamos nombrando algunos clubes de los que tuvieron participación en esta categoría preinfantil el club Sintrami Energética del Magdalena el Wild Cape de Norte Santander el club Piros de la Liga Caldense otro club que podemos destacar es el del Caquetá el YRA club de patinaje YRA de Florencia Caquetá esos son Chelo los principales clubes que participaron en la categoría preinfantil 10 de este Están viendo ahí las tribunas que generalmente se llenan precisamente de de los patrocinadores de los mismos niños de los primos de los hermanos de los abuelos que vienen también a estos certámenes a acompañar a los niños y hoy pues destacar nombres es difícil y uno va viendo algunos niños que se destacan en fin pero ya cuando comiencen las categorías menores ya cuando estén en prejuvenil es cuando uno comienza a ver las habilidades de los muchachos y ya uno comienza a decir este va a ser grande este va a ser de esto este va a ser lo uno y hay campeones mundiales para todos los gustos aquí en Colombia Colombia tenemos campeones mundiales que han ganado 28 medallas de oro como se llama Muñoz Cultivito que desafortunadamente tuvo que retirar del patinaje con una gravísima lesión pero bueno quien se mete al barro se ensucia de barro y bueno la Chechibaena que también pasó por estas categorías quien más la Jersey Pueyo que tiene 25 30 títulos mundiales todos todos los deportistas porque no todos van a ser campeones mundiales indudablemente pero lo que si van a ser personas este es el otro aporte que hace el deporte porque si tú logras meter a tus hijos la mejor inversión que puedes hacer en tus hijos es llevarlos al deporte porque ahí vas ganando todo vas ganando disciplina vas ganando salud vas ganando tranquilidad porque no es lo mismo tener un hijo en la calle por la noche el sábado que tener un hijo durmiendo en la casa porque tiene que madrugar a hacer deporte tiene que madrugar a una competencia no es lo mismo no saber donde están los hijos de uno que saber que están en la China en un campeonato del mundo y también va llegando cultura a la casa porque cuando uno tiene un hijo en Bogotá y ese niño tiene que ir a Cartagena por muy por muchos escasos recursos o por muy difícil que sea el trabajo se junta el dinero para ir a Cartagena entonces ya tú comienzas a conocer a Cartagena y ya te metes a las playas cosas que no no lo pensaste hacer nunca si no hubieras tenido un hijo deportista y después comienza el viaje a Medellín y conoces a Medellín después a Cali y su cultura su salsa después vas a Montería a donde vayas y posteriormente cuando el niño está en la selección nacional entonces ya el campeonato mundial es en Ecuador hay que ir a Ecuador y lo más lejos es que cuando el campeonato mundial es en la China hay que ir a la China entonces conoces todos todos todo esto se va acercando a la casa a través del deporte y además porque el niño cuando es deportista ya ahora en las escuelas les exigen que sean buenos buenos estudiantes entonces tú vas formando un deportista disciplinado y vas formando una persona hacia el futuro académico y bueno hasta platica llega ¿no? porque porque si este deporte tiene la rama profesional o aunque no la tenga en Colombia hay muchos deportistas que sin ser profesionales han tenido muy buena muy buena aceptación en lo que tiene que ver con lo económico porque el ministerio o el deporte es como se llamaba antes o el mismo comité olímpico les asigna unos presupuestos para que ellos vivan bien sea el momento además Chemo del ministerio del deporte al comité olímpico colombiano ya le dijimos a la alcaldía de la ciudad de Neiva por todo la de este Grand Prix digamos también que debemos agradecer a ACG Producciones a todo su parte esta parte de ocho nueve siete empezamos estamos terminando entonces agradezcamosles ya se prepara aquí todo lo que tiene que ver con la premiación de estas categorías nueve y diez de habilidades y en la pista central estamos viendo a los jueces preparando la siguiente prueba Chemo una prueba que también es de habilidad ya regresa para empezar a llamar a los competidores y alistarlos para las pruebas de las categorías siete años damas con las cuales vamos a iniciar la siguiente la siguiente prueba Chemo entonces todo se alista aquí para reanudar las habilidades con esta prueba para menores para infantil bueno y también hay que decir algo usted decía por ahí que los primeros patrocinadores de los niños son los padres y los padres de los niños yo he visto padres de niños que han ido con el niño a un escenario deportivo y después se convierten en directivos se convierten en directivos ellos dicen hombre yo pongo una platica para que no dejen de ir a los campeonatos nacionales mire hagamos una rifa y entonces para que los pelados vayan en fin y estos se van convirtiendo en líderes y de un momento a otro se convierten en dirigentes y son dirigentes de clubes dirigentes de ligas dirigentes de federaciones en fin es como un proceso que es mucho mejor tener deportistas en casa que no tener eso es el consejo que yo le daría a la gente es orienten a sus niños hacia el deporte no hay un muchacho que haya como decían por ahí que haya pateado un balón que después vaya a coger un arma vamos a las pruebas de habilidad de los 7 y los 8 años vuelve aquí don Manuel Torres que viene acompañado de mi buen amigo el Coco Gómez para manejar la transmisión en lo que tiene que ver con la narración nosotros vamos a coger los tiempos que podamos para irlos dando poco a poco a nuestros oyentes más tarde vamos a dar a conocer quiénes fueron los que quedan invitados a subir al podio a recibir las distinciones vamos a empezar ahora con la categoría 7 y 8 años en esta categoría mucha atención empezamos ya a tener la habilidad 17 del banco de pruebas de la federación que es la prueba de círculos y reductor de velocidad todo el trabajo que marca y esta es una prueba que se va a dar bueno un recorrido aproximado de 25 metros por eso ustedes ven allí sobre el marco cuando tenemos la toma aérea de CG Producciones ya el marco de la habilidad ya están los jueces armándola allí no sé si podamos tenerla porque ese plano nos permite hablar de esta habilidad habilidad 17 el deportista debe ejecutar un recorrido que está atrasado sale con el silbato da dos vueltas por el círculo en sentido antihorario y después busca la entrada miren los jueces ahí están haciendo las medidas porque todo es con medida todo el recorrido cierto hace da dos vueltas entonces por el círculo en sentido antihorario y después busca la entrada obligatoria que es obligatoria y por último realizar el lalon para rematar de lo que se da para esta prueba desplazar o tumbar cada cono obstáculo da una falta cada falta aumenta tiempo para el tiempo final saltarse un cono da eliminación por no realizar el recorrido también da una eliminación si el patinador la patinadora acumula tres faltas es eliminado donde haya dos conos uno al lado del otro la entrada es obligatoria no entrar por donde es obligatorio también da eliminación da una sola vuelta al círculo dar una sola vuelta al círculo la eliminación es decir que debe ser tan precisa la prueba para buscar primero una coordinación una concentración de acuerdo a lo que se han establecido ya en estas categorías es un poco más complejo pero han avanzado porque en las diferentes válidas locales estoy hablando de sus departamentos hacen la prueba de habilidad por eso es fundamental siempre hablar de la habilidad con este banco de pruebas de la federación colombiana de patinaje nos alistamos don Anselmo Quirós llegó la vitamina lo que nos hacía falta desde ayer don Chemo por Dios si estaba me hacía mucha falta el tinto por aquí llega don Julio Cuestas llega don Julio Cuestas es uno de los altos ejecutivos de la federación colombiana de patinaje yo creo que es uno de los hombres que más trabaja en Colombia Julio Cuestas que ahora usa una barba de esas barbas que usan los ciclistas ahora don Julio venga salúdenos Julio salúdenos Julio venga Julio Cuestas es un hombre nacido en Pacho y es uno de los altos ejecutivos de la federación colombiana de patinaje y cuando uno llega si uno llega a un campeonato de patinaje y no vea Julio se siente solo cierto si Julio por Dios es el el ejecutivo el ejecutivo yo creo que es el ejecutivo número uno de la federación pero no habla no habla ni amarrado como dicen por ahí dice que una payasada vamos a ver cuáles son los payasos usted ha escuchado la frase del poder detrás del poder en silencio Pulito no habla pero hace bueno a veces es mejor hacer y no hablar total yo de eso si estoy de acuerdo y respaldo a veces no siempre bueno pero pero es que le digo algo el hombre es muy callado pero desde que sale a las 4 de la mañana del hotel hasta las 10 de la noche y tiene dos carros en Bogotá bueno ya no entremos en detalle vamos a ir a la carrera no este hombre le conoce toda la vida a Julio no 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 peligroso oiga peligroso y eso que me toca con Chemo Eric y me toca con Chemo peligroso esa información no este muchacho hay que tener mucho cuidado nos vamos entonces ya está en la categoría 7 y 8 años van a partir entonces ya ahí está saludando a la cámara claro todos conectaditos con la información de la federación colombiana de patinaje gran príncipe patinaje de velocidad en Neiva estamos con el canal VIP claro ya lo ven ustedes ahí también claro es por estamos con el ministerio del deporte comité olímpico colombiano bicicletas ahí está el saludo de los niños las niñas ya para alistarse ahí en la prueba una sonrisa en su rostro claro también hay que reflejarlo la alegría los nervios para algunas ya pasaron la prueba porque lo habíamos dicho Chemo ellas aperturaron el evento ahora cierran el evento y ellos bien esto marca mucho para el proceso formativo algunas tranquilidad en su rostro otras un poco más de tensión los nervios bueno en esta categoría se ve de todo a la hora de partir no es fácil estar sobre patines y empezando ya la competencia para buscar una medalla y entrar destacada nos vamos a ir 596 estamos ya hablando de la categoría 8 años la categoría 8 años va a empezar a rodar 596 ya están haciendo ellos están en este momento es haciendo el recorrido para que lo observen los demás patinadores y poder entrar ya en detalle lo escucho don Chemo Quirós porque vienen los de 7 y 8 años en prueba de habilidad bueno como ustedes pueden ver ya han comenzado estas son pruebas no estas son pruebas que dejan a los niños para que vayan y se adapten a la nueva modalidad pero son distintas las pruebas es distinto el trazado de la pista que han hecho para que ellas hagan su ejercicio y entonces ustedes están observando allí que ellas comienzan a hacer van y vienen todavía los jueces no están tomando los tiempos simplemente están haciendo que ellos hagan un recorrido un reconocimiento se llama esto cuando cuando en el automovilismo por ejemplo dan una vuelta eso es una vuelta de reconocimiento y después paran la carrera y arrancan del todo de manera que así es aquí están haciendo miren el reconocimiento Coco mi querido Coco están haciendo el reconocimiento de la pista y luego vamos a comenzar como hicimos en la prueba anterior son muchos tiempos nosotros le vamos a dar los que podamos acoger y luego vamos a entregarles los nombres de los muchachitos que van a pasar al podio a recibir distinciones Coco bueno bajé un momentico aquí a la oficina a recoger ahí unos documentos a traer más papel para rayar y tuve la oportunidad de conversar con varios padres de familia de diferentes regiones del país algunos antioqueños otros santandereanos algunos samarios otros venidos del valle del Cauca muy contentos el consenso es de un parte de tranquilidad de un parte de éxito de un parte de satisfacción de un evento bien organizado de un evento hecho con cariño por parte de la operación colombiana de patinaje de un evento que le brinda las oportunidades y cumple con las expectativas que los chicos con las que los chicos llegaron a esta ciudad de Neiva se van gratamente sorprendidos por un escenario muy bien construido por un escenario apto por un escenario cómodo práctico que le brinda a los deportistas todas las garantías para poder desarrollar su competencia entonces cuando esos comentarios vienen de los primeros patrocinadores como siempre le hemos dicho a los padres de familia que son los primeros patrocinadores de nuestros héroes deportivos pues eso llena de satisfacción y es un parte de tranquilidad es un parte de que se está haciendo bien la tarea de que este evento comenzó bien y seguramente va a terminar mejor cuando ya tengamos la oportunidad de ver a las grandes estrellas del patinaje colombiano y los que han venido a prepararse también al lado de los nuestros en la categoría de mayores en la categoría de la categoría ya paramos como se dice movilismo la gran carpa del patinaje de américa y podamos tener aquí cerca un poco más de 500 y tantos deportistas todos de alto rendimiento muchos campeones del mundo en la parte final de este gran prix este es el abrebocas y dice mi mamá allá en Barranca Bermeja que cuando dependiendo del desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo entonces si el desayuno es esta categoría menores y la gente se va con esa tranquilidad con esa satisfacción pues eso quiere decir que la cosa va por buen camino total y después de terminar su participación pues van a tener algunos ya lo hicieron Coco estaba hablando ahora con don Álvaro Cruces me decía Manuel cuando está en el relato si hablamos de por ejemplo yo hablo de Cúcuta conozco Cúcuta área metropolitana me gusta mostrar en el país lo que es norte de Santander porque me siento orgulloso de ser norte santandereano si vamos a Santander Coco pues usted va a hablar de su zona claro de lo que usted conoce hoy vengo a Neiva llegando a Neiva y empiezo a preguntar bueno lugares para visitar porque no había tenido la oportunidad de ir a Neiva entonces uno indaga pregunto cómo está estructurada la ciudad el tema de turismo dónde puedo ir entonces me dicen vaya al malecón que es espectacular ahí está cerrando ya en lo último del malecón está el monumento de la Gaitana sí, sí, sí a los pies del monumento de la Gaitana se hizo la ceremonia de exaltación y proclamación del deportista Bel año de Acor Colombia sí señor hace un par de meses me dicen visite la Catedral de la Inmaculada Concepción de Neiva es espectacular pero es que aquí cerquita hay termales termales está el desierto de la Tatacoa bueno se puede ir a Gigante por ejemplo a conocer el árbol de Insignia Nacional allá de la tierra de Don Erich Frazer de Gigante bueno y está el monumento al pescador me hablan de la Torre de Noan bueno hay que conocer muchas cosas en Neiva entonces hay que aprovechar terminen algunos y no viajan de inmediato ellos dicen pues van y hacen el recorrido por Neiva porque esto también lo permite la alcaldía de Neiva Neiva primero el alcalde ha dado la posibilidad para que se dé el señor alcalde Gorgic Muñoz pues también para aportarle a eso para que se mueva en la ciudad para que el sector hotelero ayer hablábamos con los taxistas cuando vuelve otro evento no estamos terminando terminamos primero este estamos empezando todavía vamos a la otra semana mira a veces a veces en algunas ciudades la gente dice bueno pero como van a se van a gastar ese montón de plata en ese evento que ta 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 y la gente a veces no no dimensiona la cantidad de beneficios que un evento como este por ejemplo le deja a una ciudad si bien es cierto la administración municipal o la administración departamental invierte un dinero ese dinero se multiplica por tres por cuatro y a veces hasta por cinco por la cantidad de servicios que se venden y se prestan en la ciudad sede de estos campeonatos es una inversión es una inversión es una inversión que ayuda a jalonar el desarrollo de la ciudad también en hoteles en restaurantes en transportes en vendedores informales mire aquí hay una una especie de feria que siempre se hace en todos los eventos deportivos bien organizados no solamente del patinaje hay una una serie de stands donde algunas personas comerciantes ellos organizados pues dan un aporte y tienen la oportunidad de vender de exhibir comerciar con sus productos cierto pero alrededor del escenario hay otra cantidad de gente que son los vendedores informales de la comida rápida de la empanada del jugo de la lechona acabo de ver aquí afuera lechona empanada me tocó agarrar a Donnery para que no se fuera para la vitrina porque Ave María que cosa tan brava los fotógrafos informales a pesar de que hay una empresa de fotografía que está haciendo aquí la fotografía oficial también hay fotógrafos informales que vienen a tratar de ganarse un dinerito el fin de semana y se van llevando algo también para la casa entonces todo eso dimensión todo eso estimula el comercio todo eso ayuda a jalonar también la parte comercial en las ciudades que reciben este tipo de eventos y que bueno que la gente que viene se vaya primero bien atendida segundo reconocida tercero agradecida que es lo más importante porque eso es prenda de garantía que algún día mañana o pasado van a volver sin duda y van a hacerlo van a hacerlo aquí en Neiva porque con este lujo de escenarios estoy enamorado de este escenario es un escenario que le permite hoy va a aperturarse la ruta con transición Coco se va a dar ese paso se va a inaugurar la ruta claro se va a inaugurar la ruta y esto también nos va a permitir mostrarlo por el recorrido es una ruta establecida ayer veía a los deportistas ya haciendo ese recorrido también porque aquí también es de velocidad de mirarte el trabajo como toman la curva por ejemplo la chicana hablaba con un par de entrenadores sobre el tema de la ruta de la ruta el único detalle es que no se incluyó la recta de los 100 metros para poder hacer los 100 metros aquí pero el resto es una ruta sensacional tiene 400 metros tiene dos curvas muy técnicas muy muy técnicas que el que no hizo bien este proceso que estamos viendo aquí el proceso de habilidades y escuelas va a tener dificultades porque es una curva tiene dos curvas tiene una curva de 180 tiene tres curvas de 180 grados y eso obliga a una habilidad a una destreza sobre las ruedas sobre los patines especial no solamente es la potencia sino saber administrar esa potencia con técnica para sacar el mejor provecho sobre los patines entonces la medida es una 400 metros 400 metros ahí están entonces nos vamos a ir con las pruebas de habilidades bueno les vamos a dar comentar todo lo que ha brindado el Grand Prix Patinaje de Velocidad Neymar Vida y Paz tenemos oficialmente a las personas a las niñas destacadas en la categoría 10 años tenemos a Dana Lucía Valdelamar del club Cardenales Patín del Atlántico también está dentro de las destacadas Isabela Olivera Castro de la categoría sub 10 también del equipo Royal Skate también está Club Fénix Skate la niña Luisa Fernanda Peralta su compañera de equipo Daliana Paola León también está dentro de las destacadas Mariana Varón Mariana Tascón y Antonella Sofía Pariche Pariche de Sueños sobre Ruedas del departamento del Valle del Cauca entonces ya tenemos ¿cuántas fueron? 10 7 son 7 las destacadas solamente y estamos por recibir las destacadas de las chicas de 9 años y de los varones ¿de los varones no llegaron? no señor solamente nos han enviado gracias al gentil trabajo de Don Erich Frazer el pre infantil 10 los varones no están bueno todavía todavía se lo vamos debiendo no se preocupen no se preocupen bueno vamos a ver lo de los 9 un poquito ayúdeme aquí mi querido Manuel y ya vamos a darle los resultados de los 9 años damas bueno estamos pendientes entonces ya vamos a ir resultados 9 años Don Coco lo tiene ahí se lo puede enviar pues ya lo tienen bueno vamos a ir con la categoría 7 años aquí van a estar los equipos de Ucundinamarca talento en línea pro skate meta gol skate de Putumayo que bueno ¿no? Putumayo también creciendo en el patinaje resaltamos esta zona del país Adlan Laceja Antioquia Club Yarrigaviria de Sucre Rueda de Fuego del Cesar y Club Patín 2000 Bogotá otra ganancia de este Grand Prix aquí en suelo huilense pues hombre que ha permitido que departamentos cercanos Caquetá el Putumayo bueno un poquito más abajo la gente de Nariño del Cauca por supuesto los Vallecaucanos pues no tengan que desplazarse grandes distancias cuando los eventos son en Bogotá en Medellín en Barranquilla en Santa Marta pues por supuesto los costos se suben este evento aquí porque estamos en Neiva es prácticamente el ombligo del país esta zona es céntrica es prácticamente el ombligo del país y tiene muchas facilidades para llegar entonces eso ha permitido que mucha gente no solamente los deportistas sino también sus acompañantes padres de familia los entrenadores familiares también lleguen a la ciudad de Neiva a disfrutar de la capital Lopita bueno perfecto vamos a darle a conocer yo sé que ustedes muy bien en la categoría 9 años la 525 la número 1 7079 Ana Camila Rodríguez Camacho del club Winners del club de dónde de Norte de Santander de Pamplona segundo lugar 7 7 3 0 5 para Allison Michelle Quintero Arredondo de Halcones Dorados esta gente es del Quindío tercero para María del Mar Giraldo Claros 7 3 34 del club Inter San Pedro esto es de Vallecaucana eso es del Cauca ¿no? del Cauca a ver a ver en la en la el cuarto lugar 7 3 59 para Karen Daniela Henao Cabezas de Tornado Villamaría de Caldas a ver el quinto lugar 7 4 55 para Estefanía Quintero Bedoya del club Inter San Pedro atención luego Juliana Poveda Cerrato de Bogotá Élite con 7 3 7 5 35 Salomé Hernández Cáceres 7 5 36 esta niña es de Cardenales Club Patín del Atlántico y a ver qué más tenemos por aquí no nos han dado todavía el resultado de los varones el resultado de los varones todavía no nos ha llegado pero lo vamos a ir dando porque ya estamos en la estas nuevas categorías Manuel ya está rodando la categoría 7 años categoría 8 años ya veo a Cardenales Patín voy a mirar el respectivo número para también ir alternando en esta información hubo caída hubo caída al final veo con el 117 117 de acá en el registro 177 era la deportista Aliana Marque Yepes de Cardenales Patín Club con caída 3.53 para partir entonces ya lo hacen efectivamente está rodando ya está cumpliendo el recorrido es Eileen Camila París Ortiz de Norte Patín 3.53 es la que está cumpliendo allí deben dar dos vueltas al círculo se va a tomar las dos si hace un solo recorrido al círculo quedará eliminado terminaba Norte Patín ahora me voy observo ya la cantidad de deportistas patinadoras que se preparan para cerrar ya su participación en el Grand Prix este patinaje de velocidad de Neiva Vida y Paz ya lo hacen empieza en el recorrido categoría 7 y 8 años estamos en la prueba de habilidad de 17 la habilidad número 17 en el banco de pruebas de la Federación Colombiana de patinaje ya hacen el recorrido van tomando la confianza del Lallon para cerrar si ya lo hacían con el 85 Chiara Ferreira Orozco de Club Yarrigaviria de Sucre y también con el 256 Darlet Blanco Áñez de Guaira una más que se alista para partir ya lo hacen con el 516 está rodando Valeria Sofía Duarte Pérez de Correcaminos en acción ahí está en pantalla Correcaminos en acción 516 hace el recorrido debe darle dos vueltas al círculo estamos en la prueba de habilidad en la categoría 7 años ya lo hacen cierran ahora el Lallon para rematar el tiempo creo que no tuvo falta vamos a mirar al final el tiempo para ella ya no lo va a confirmar don Julio César Campos y don Anselmo Quiroz en el marco del Grand Prix patinaje de velocidad Neiva vida y paz una nueva serie acá ya están marcando el paso a paso veo número 86 está moviéndose María Victoria Tamara Martínez a la izquierda en su monitor en su pantalla y a la derecha ya está también cumpliéndose con el 186 sí ya 186 acá en el monitor alcanzaba a referenciar era 139 139 estaba cerrando ya entonces en la categoría 8 años y 7 años era Isabela Sofía Castro Barón de Boyacá con el 139 4.95 ya lo hace 4.95 es Celsia Martínez Ortega de San Puez sobre Rueda de Sucre San Puez también aquí tiene presente entonces San Puez está haciendo el recorrido 4.95 hay zonas del país donde no he tenido la oportunidad de conocer hay zonas donde además hay paisajes hermosos también para disfrutar de lo que es el territorio colombiano pero el patinaje nos va dando eso nos va abriendo ese espacio para disfrutar de naturaleza para disfrutar del turismo y aquí en la excepción veo ya Don Anselmo Quiroz con lápiz en mano también tomando nota para los registros de los tiempos hay una de Pantera de Santander con el Ministerio del Deporte usted está en el Grand Prix patinaje de velocidad Neiva Vida y Paz cerraba Panteras el Lalo rebataba creo que el tiempo de Panteras para la patinadora 579 es de la categoría 8 años es Dana Sofía Peña de las Panteras de Santander va a ser mejor en esta serie ahí está el marco de la habilidad que imagen la que nos presenta CG Producciones completica mire debe hacer dos vueltas son dos vueltas al círculo un poco más de dificultad también va a salir una ya lo hacen dos ahora van al Lalo ahí está la flecha que marca el recorrido ese es el paso hacen el Lalo y terminan rematan para el tiempo ahí la observamos Clarita en pantalla CG Producciones gracias a todo el equipo de producción de este evento en el Grand Prix Canal y el VIT están conectados Claros Sport también frecuencia 503 1503 estamos por Activit también frecuencia 114 Canal Claro Federación Colombiana de Patinaje ahí nos permite ver ese recorrido preciso exacto de cada deportista de cada patinadora que va con los diferentes equipos donde está Club Yarrigaviria Rueda de Fuego Club Patín 2000 también lo hace Nereidas Juan Castillo Alcone Dorados Elite Atlántico Tequendama Royal Skate volvemos entonces con el 290 ya lo hace está cumpliendo el recorrido mucha atención en la categoría 8 años está haciendo el movimiento Juanita Díaz Calderón de Royal Skate una de ellas que está cumpliendo Royal Skate se quedaba un poco también está con el 457 terminaba la prueba en la categoría 8 años Salomé Hernández Franco de LP Élite del Bolívar aquí hay una de Aviva racialista la de Aviva de Bogotá 360 en la categoría 8 años 9 años esta es categoría 7 años 7 años Avil Mariana Torres Guzmán de Aviva de Bogotá la que observa en pantalla con el 366 ya remataba con clase ya empiezan a darse llegadas con estilo que es lo que empieza a brindar me voy a ir a tiempos don Anselmo Quirós don Julio César Campos que tenemos chamo para hablar de los primeros registros en la categoría 7 y 8 años que están en movimiento bueno aquí en 8 años tenemos Sara Antonera Peña de Estrellas del Milenio 17-7-19 Ashley Salomé Gómez de Estrellas del Milenio también 18-1-38 María Paz Ramos 18-2-60 del Club Jerry Rivera de Sucre Jesslyn Sofía González 17-4-30 del Club Inter San Pedro también tenemos 139 Isabela Sofía Castro Barón hizo 18-8-96 y Sandra Valeria Torres Urueta de élite Atlántico hizo 17-3-16 esos son algunos de los tiempos que llegamos hasta el momento ya le vamos a dar más tiempo señor Manuel gracias don Anselmo Quirós ahí está con los tiempos en el registro estamos ya bajando el telón para las categorías menores en el Grand Prix 365 es el recorrido ya en Dia Vivas también la que está cumpliendo el paso a paso Gabriela Betancur García de Aviva de Bogotá en pantalla también estaba haciéndolo con el 186 Mariana Bautista González de Alcone Dorado del Quindío en la categoría 7 años la que usted observa ahí de Alcone Dorado de Quindío empezarán a rodar ya en las diferentes categorías recordamos que en las categorías mayores es un evento prejuego el último para enmarcar también la clasificatoria para los diferentes departamentos conformando las selecciones en las categorías únicas para Juegos Nacionales del Cafetero 2023 cerraba con el 167 se acomodaba ya partiendo lo hizo bien en la carrera Carla Julio Mora Carla Mora de Ciclones de Córdoba Carla Julio Mora de Ciclones de Córdoba también ya hacía el recorrido 415 ya están tomando los tiempos entonces es de la categoría 7 años observamos a Valeria Poveda hace rato es de Bogotá élite terminaba entonces 415 de Bogotá élite una más de la capital colombiana cerrando su participación también en el Grand Prix ya se ha hecho la respectiva premiación en la categoría 9 y 10 años también en premiación y así se va avanzando se quedaba un poco allí en la curva pero muy pareja esta serie la observamos ahí cerraba una más esta es de Payne de Payne la que cerraba en la prueba de habilidad 343 en esta categoría de los 8 años ya le voy a entregar quién es la 343 Juliana Andrea Olea Rodríguez también de Alianza Club de Bolívar sí señor ha ido fluyendo poco a poco el calendario de esta última prueba para la categoría menores recordarle a nuestros seguidores nuestros televidentes que este Grand Prix reúne todas las categorías del patinaje de competencia comenzando con la categoría menores donde están incluidos los niños de 7, 8, 9 y 10 años cada uno en su respectiva categoría los de 9 compiten solamente los de 9 los de 7 solamente los de 7 los de 8 solamente los de 8 los de 10 solamente los de 10 cada uno desarrolló 5 pruebas durante estos 3 días hoy están terminando con la prueba de habilidades donde se mide de alguna u otra forma el avance que han logrado tener en su formación en su proceso de formación habilidades como el frenar el girar el rotar son elementos que estos chicos en estas pruebas tienen la oportunidad por supuesto de presentar ante los jueces y van midiendo no solamente la habilidad sino también la velocidad que van tomando y eso se refleja en el cronómetro tiene entonces la oportunidad cada chico de hacer su ejercicio el que menos tiempo utilice el que menos faltas cometa esos son los que van al final a quedarse como destacados en este Grand Prix comenzando con la categoría de menores están en competencia ya los más chiquilines los de 7 y 8 añitos ya compitieron los de 9 y 10 ya están incluso empacando sus maletas para esta tarde disfrutar seguramente algún paseo familiar en la ciudad de Neiva irán a los termales a disfrutar de los atractivos turísticos que tiene esta bonita región aquí al lado del río grande de la Magdalena de nuestro río Yuma y sobre las 11 11 y 30 de la mañana vamos a comenzar la segunda parte de este gran evento este mega evento que va a tener cerca de 1600 competidores en competencia es la categoría transición ¿quiénes son los de transición? pues ellos son los deportistas que están en 11 12 y 13 años es ese digámoslo así es como el tamiz de quienes van a dar el salto al alto rendimiento y quienes se van a quedar simplemente en los eventos recreativos esa categoría es clave es fundamental si bien es cierto este evento esta categoría menores y las los festivales de escuelas son el semillero esa categoría transición es fundamental porque es la bisagra es por eso se llama así transición porque pasan en esos 3 años 11, 12 y 13 años de esta parte formativa a la alta competencia porque ya los de 14 años empiezan a estar en categorías prejuveniles y ya empiezan a ir a los eventos que están en el calendario de la categoría mayores ya empiezan a pelear por cupos bueno a disputar porque no se ojiga que es una es una lucha sino que es una lucha pero deportiva ya empiezan a luchar por los cupos por ejemplo en las selecciones de sus departamentos en las selecciones de sus ligas y de allí por supuesto también pensar en por qué no estar en la selección colombia estar en la selección colombia es ser cuasi campeón del mundo porque para nadie es un secreto colombia es el gran dominador del patinaje de carreras no solamente en américa sino a nivel mundial es un referente y de muy buena forma desde colombia se ha empezado a irradiar ese proceso exitoso a sus demás a los demás países del continente deportistas y entrenadores dirigentes colombianos han ayudado a jalonar procesos en ecuador en venezuela en panamá en república dominicana en costa rica en guatemala en el salvador en el mismo méxico en la parte sur de los estados unidos y eso por supuesto ha ayudado que el patinaje de américa completo sea un patinaje de altísimo nivel de alta competencia y mirado incluso desde europa hacia acá con gran respeto por lo que se ha podido hacer desde colombia pensando también en el rendimiento y en el nivel del patinaje de nuestro continente así que estamos disfrutando este cierre maravilloso con la categoría menores inicialmente las niñas de 7 y de 8 años sí señor estamos ya con el número 316 en pantalla en la que está cumpliendo él en guerras y fuentes de tequendama de bogotá la que terminaba en este momento la carrera con el ministerio del deporte comité olímpico colombiano bicicletas estamos originando esta información alcaldía de neiva neiva primero el gran príncipe patinaje de velocidad neiva vida y paz tiempos con don anselmo giros registros que tenemos para contarle a toda la audiencia estos son los que multiplican nuestra señal gracias mil gracias a ustedes también bueno tenemos a maría valencia gómez del club de patinaje cairos de santander 19 324 sara antonella peña de estrella del milenio 17 719 ashley salome gómez también de estrella del milenio de estrella del milenio 18 138 maría paz estas son de la categoría 8 8 años damas 18 260 camila camargo 17 345 de tornado skate jocelyn sofía 17 jocelyn sofía gonzález 17 430 a ver tenemos también a isabela sofía castro de calent catleya de boyacá 18 896 laura camila rodríguez 18 272 del pantera del quindio carla julio mora de ciclones de córdoba 18 299 sandra valeria torres urueta 17 316 es un muy buen tiempo élite atlántico y ojo con este tiempo maría camila lara varga 69 42 es el mejor tiempo de todos de semillas del valle michelle román de la costa anises 17 835 también de semillas tenemos a andrea carolina saravia de alianza club 17 0 62 juliana andrea olea 18 1 87 de bolívar alianza club también y sala sofía toro hernandez 17 8 41 de alexandra vivas ana aní sofía enao mosquera 18.260 de Guerrero 2.0 y Caroli Charol, Charol, Sofía Rodríguez 17.345 de Correcaminos en Acción a ver don Julio, usted que tiene bueno, categoría 7 años femenina una vuelta de habilidad digamos que Sara Valentina Bonilla 18.57 de Correcaminos en Acción de Santander Cecia Martínez Ortega 18.56 de Zampué sobre Ruedas Sucre Elían Sofía Jurado Méndez 19.560 de Bogotá Élite también ya participó Luciana Licona Doval 18.340 de Alianza Club de Bolívar tenemos también que ha participado Isabela Culma Contreras de H.B. Guaira con 18.172 Catlin Moreno Cortés 16.948 también del H.B. Guaira 17.32 para Asley Giselle Pérez Loaiza de Semillas del Valle Lianis Mariel Rada 17.765 de Élite Atlántico mientras fue eliminada nuestra competidora Sara Valentina Quintero de Proesca y Meta Muy bien gracias por esos datos registros entonces Julio César Campos están terminando las damas ahí estamos viendo en pantalla una más de talento en línea hace el recorrido con el número 28 están buscando el paso Sara Estefanía Aguirre de talento en línea de Bogotá en la categoría 8 años la que observa usted en pantalla cerrando con la prueba de habilidad número 17 donde el deportista debe ejecutar el recorrido en ese que está trazado ahí que está observando usted también lo hacía talento en línea y debe dar dos vueltas para cada círculo en el sentido antihorario y después buscar la entrada obligatoria y por último realizar el alón y rematar que es lo que estamos observando también está con el número 29 María José Cortés Delgado en pantalla la que estamos observando es de talento en línea de Bogotá cumple su recorrido son dos no va muy rápida pero mire que en el recorrido ahí se pueden dar caídas se han presentado algunas caídas ya arrebataba no fue muy rápida esa serie para ella bueno el paso por la habilidad pero no hubo faltas talento en línea y también veo con el 162 está cumpliendo entonces con el 162 la carrera las dos son de categoría 8 años Michelle Carolina Méndez Herrera de Club Bahía Skate de Santa Marta Magdalena y lo hace también talento en línea 102 la que terminaba entonces Catherine Mariana Reyes Conde en pantalla de su hacha élite de Cundinamarca 570 se alista para partir 571 570 por lo que vamos observando allí para partir entonces de la categoría 8 años Dana Celeste Morales que es de Skate de Tolima del Tolima entonces para partir en pantalla la que está observando usted en la prueba de habilidad con el Ministerio del Deporte Comité Olímpico Colombiano Bicicletas Stroudman o patrocinador del patinaje colombiano un evento el Grand Prix Patinaje de Velocidad mira ahí se cayó es que es antihorario y les cuesta un poquito les cuesta un poquito miren el recorrido pasan el halo ya cierran entonces la del Tolima presente aquí también además esta zona que es muy cercana para poder correr para poder competir como le decía Coco Gómez para esta zona del país distinto Bucaramanga distinto Cúcuta pero están acá con una cantidad importante Bucaramanga bueno hablo de Norte de Santander vino con cerca de 65 coordinadores en todas sus categorías en todas sus categorías empezando en menores 162 termina entonces su participación en el Grand Prix Michelle Carolina Méndez de Bahía Skate de Magdalena la habíamos anunciado ahí estaba con el 244 también y aparte lo hace Kiara Morro Bolívar de Wall Skate del Atlántico la del Icra Azul y del Icra Naranja con el número 13 estamos hablando de Sara de Los Ángeles Gómez de Compensar de Bogotá las dos que están en pantalla cerrando un evento de la Federación Colombiana de Patinaje el Grand Prix de Patinaje de Velocidad Neiva Vida y Paz me voy a ir con tiempos Don Julio César Campos registros categorías 7 y 8 años aquí en Neiva bueno tenemos resultados de la prueba de una vuelta en la categoría 7 Mariana Navarrete Sánchez 19 5 79 la número 24 Soema Itepico de Talento en Línea 19 6 10 Antonella García Chávez 18 4 62 ella pertenece al Club Ruedas de Fuego Dana Valeria Castañeda Quiroga 17 3 94 Club Deportivo SBM de Santander también tenemos resultados de María Paula Villarreal Garzón 19 610 y pertenece al Royal Skate Don Chemo Quiroz bueno vamos a darles algunas nuevas que han llegado atención Salomé Castro Ortiz 18 102 del San Silvestre Sharon Sofía Rodríguez Medina de Correcaminos en Canción 17 345 Lucía Patiño Rodríguez 17 153 esta niña es de Club Colorados o Color 2 Skate Anis Nicole Mejía 17 6 19 Giovanna Antonella Troncoso del Club Skate Live ha quedado eliminada también han sido eliminadas voy a decir quiénes Valeria Sofía Aldana de Royal Skate quedó eliminada Andrea Carolina Sarabia 17 0 62 Juliana Andrea Olea 18 1 87 Sara Sofía Toro 17 8 41 18 2 60 para Ani Sofía Henao vamos a ver por aquí porque vi otras eliminadas a ver María Camila Lara que es el mejor tiempo 16 9 42 llama María Camila Lara Vargas de Semillas del Valle del Cauca a ver quiénes más han sido eliminadas vamos a buscar la E por aquí la 5 58 18 356 5 88 Dana Sofía Sánchez ha sido eliminada de manera que bueno no todo es gloria no a veces que lo eliminan por alguna falta que otra pero eso tampoco apenas están comenzando 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 y todo eso es experiencia a ver a quién más eliminaron por aquí la número 451 que es la señorita Giovanna Antonella Troncoso ya lo había dicho otros resultados a ver 5 57 uy 16 9 57 a ver 5 55 17 39 bueno vamos no lo podemos hacer al tiempo porque es imposible a ver don Manuel aquí está ustedes ahí narran nosotros estamos trabajando acá con los tiempos hay otra chica que ha bajado de los 17 16 9 52 claro porque son eliminadas las patinadoras porque el deportista porque no cumple el recorrido por ejemplo debe hacer dos dos recorridos por el círculo que es lo que estaba hablando don Anselmo si acumula tres faltas da eliminación claro por cada círculo son dos vueltas entonces si da una sola vuelta y continúa ya es eliminado por ejemplo si toma el círculo se toma y si va acumulando tres faltas mueve un cono mueve un platillo y en ese orden pues se acumulan las tres eliminado también porque Anselmo decía fueron eliminadas por qué les estamos explicando por qué es eliminada una patinadora le escucho chemos acaba de llegar ya los siete muchachos que pasan dos cuatro seis siete que pasan en la categoría nueve años varones el primero es Jacobo Salas Zamboní 7282 del Concord es que estos son los destacados el segundo es Manuel Andrés Alfaro Cuervo con 7561 de Panteras del Meta el tercer lugar es para Emiliano Álvarez Cano 7628 del Paen de Envigado el cuarto lugar es para Juan Daniel Silva Rodríguez 7658 de Infantas esto es de Santander 7658 es el es el uno dos tres el quinto tiempo Matías Barbosa Tapia de Racing Skate de Sucre y el 7700 Santiago Trujillo Liscano de Gira de Caquetá y el último y séptimo lugar destacado es Jayler Isaac Gómez de León talento Montemariano de Bolívar esos son los siete usted también los tiene en damas usted también tiene en damas bueno todavía no ha llegado en damas entonces ya le dimos allí tanto los siete destacados en damas como en varones en la categoría de nueve años Manuel gracias don Anselmo ya nos preparamos para los últimos movimientos en habilidad y lo van a dar los varones en categoría siete y ocho años y cerraremos entonces bajaremos el telón para menores en el Gran Prix y nos alistamos para ir incrementando las emociones a medida que van aumentando las edades categoría transición ya en categoría transición están pensando en interligas del 2024 en ese proceso y ya lo están haciendo varias ligas en el país con los campamentos con todo el pensando en la proyección de cada deportista para integrar la selección de su departamento otros ya están pensando ahorita para terminar este proceso el selectivo nacional pensando en el campeonato del mundo eventos internacionales con la selección colombia bueno la agenda del patinaje no se detiene y nosotros tampoco en la transmisión vienen los varones están haciendo el reconocimiento a la prueba de habilidad y nos vamos a ir ya entrando en las últimas las categorías siete y ocho años donde va sueños sobre ruedas aislan la ceja tornado skate nereidas nereidas pantera del meta élite atlántico corre patín quindío metropolitano del tolima la tribu arzones club jhc ahora me voy a ir a nombrarlos a ver si alcanzamos don coco hacer el recorrido por la categoría el listado no es tan extenso categoría ocho años quienes van a estar en movimiento también para nombrarlos patinadores que son los protagonistas los que marcan ese paso a paso en la prueba de habilidad cuando empieza nuevamente la brisa aquí hay que tomar seguridad en los listados para que no se lo vayan a perder si señor bueno en la categoría en la categoría de siete años va a estar Joaquín Ortigosa Cázares de Compensar Sebastián Alejandro Vías de Compensar Julián Hernández de Talento en Línea de Bogotá Matías Jiménez de Pro Skate Meta Santiago Romero de Gol Skater del Putumayo Dylan Alvarado de Sueño sobre Ruedas del Valle Haider Díaz de Aslan La Ceja de Antioquia Iker Pérez de Tornado Skate Sebastián Gutiérrez de Nereidas Daniel Alfaro de Panteras del Meta Luis Ángel Rolón de Élite del Atlántico Jerónimo Duque Holguín de Correpatín del Quindío Kevin Mina del Metropolitano del Tolima y su compañero Jerónimo Valderrama Montalvo Santiago Castiblanco de la Tribu del Meta Jacobo Emanuel Serna de Azores de Caldas Juan Fernando Uvaque del Club Cobos de Bogotá Manuel Romero Cubillos de Tequendama de Bogotá Jerónimo Penagos del Club JHC del Valle también de este mismo Club Matías Montealegre y Wilson Andrés Tangarife de Correcaminos en Acción de Norte de Santander Esteban Alexis Arias y esos son los chicos de la categoría de 7 años en la categoría de 8 años varones 8 años varones están los chicos a ver aquí tengo a Miguel Ángel Ruiz de compensar también de compensar a Jorge Fernando Concha a Tomás Santiago Reyes de Talento en Línea de Bogotá a Michael Valderrama de Gold Skater del Putumayo a Ronald Vélez de Aslan La Ceja de Antioquia de Mike Gómez de Ruedas de Fuego Belicesar de Santiago Estrada del Club Deportivo Morichal de Cali Juan Pablo Calle del Deportivo Morichal de Cali también Iker Álvarez de Star Line del Girardot Dylan Velasco de Star Bright del Valle Violet no este es Daniel Mauricio Arias del Skateroller del Cauca de Juan Esteban Vargas de Semillas del Valle Santiago Amaya del HB Guaira de Bogotá Ian Alejandro Boorques del Royal Skate de Bogotá Antonio Ríos del Tuluá sobre Ruedas del Valle Antoine Tipto Gómez de Águilas del Café de Risaralda también está de ese mismo club Juan Ángel Hernández Melo del Bogotá el ITDC de la Capital del País Juan Camilo Barreto Luis José Torres Salas del Talento Montemariano de Bolívar Daniel Rincón González del Club JHC del Valle Juan Sebastián Hernández Betancur de Speedcats del Meta y Ángel Emanuel Cardoso de Skate Line del Tolima los chicos que hacen parte de estas dos pruebas la categoría 7 años y la categoría 8 años rama masculina va a ser rápida esta serie para ellos en las categorías por la cantidad de deportistas no es un número muy alto en varones inscritos para la categoría 7 y 8 años ya está ahí el juez organizándolos para coordinar también el paso a paso ya van acomodando son cuatro voy a utilizar acá cuatro grupos cierto que podrían ser cuatro garriles de recorrido en el recorrido de la prueba de habilidad para que sea el mismo número ya lo empiezan a observar ustedes ahí en esa panorámica con un cielo con nublado una brisa son 19 niños en 7 años en 7 años vamos a ir entonces ya vemos en pantalla para empezar a rodar algunos con los nervios no la intensidad ahí ya lo ven lo reflejan las manos ahí se ve el gesto de un niño lo que muestra y lo que comunica coco ahí lo ven algunos un poco nerviosos la expresión corporal si porque usted mira el rostro y dice no el niño está tranquilo no está tranquilo mire acá por ejemplo cuando llevan algunos ya empiezan a orientarse para el tema o hacen alguna oración algún rito pues tienen antes de hacerlo porque los entrenadores también les permiten eso y ellos lo hacen 22 chicos en 9 en 8 años ya ruedan entonces la categoría 7 y 8 años 518 lo hace Esteban Alexis Arias a la izquierda en su pantalla en su monitor estoy observando al 202 ya lo hace también están cumpliendo su carrera están marcando el paso Jerónimo Duque Holguín es de Correpatín del Quindío los dos que observaban a la derecha izquierda de su pantalla respectivamente cerrando entonces Esteban Alexis Arias de Correca Vinos en Acción de Norte de Santander a la derecha ya observo al 573 es de la categoría 8 años Angele Manuel Cardoso a la izquierda en su monitor en su pantalla y a la derecha viene 425 este es otro patinador que le rinde en el marco de su categoría ya lo hacía 458 458 Luis José Torres Salas de talento Montemariano de Bolívar terminando ya vamos a ver apenas empiecen los tiempos nos vamos a ir con Julio César Campos con Don Anselmo Quirós en el recorrido va pasando ya lo hace una dos vueltas dos vueltas sale de ella al slalom y marca el paso espacata con clase con clase entonces lo hacía 536 cerrando entonces su participación ya 496 que es de la categoría 7 años Jerónimo Penago Vargas del club JHC del Valle del Cauca estamos en el Grand Prix patinaje de velocidad Neiva Vida y Paz las categorías menores 7 y 8 años en movimiento prueba de habilidad en varones el Ministerio del Deporte Comité Olímpico colombiano 264 ahí está pendiente entonces del tiempo creo que fue una prueba limpia para él no hubo falta Santiago Jovel Amaya de Guaira esperaremos los tiempos oficiales porque creo que fue un poco rápida la serie también para el patinado que ya terminaba su participación en este evento en Neiva están cumpliendo sin problema muy pareja esta serie muy pareja van dos 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 vueltas hacen el recorrido uno dos ahora salen para donde está la flecha van a ver el alón para terminar en los dos círculos dos vueltas a los círculos 2.84 que termina Jacobo Emanuel Serna Serna Villa de Azores de Bogotá de Azores Caldas perdón de Azores Caldas el que terminaba su carrera rápido y nos vamos ya ya uno están acá las diferentes integrantes de la categoría transición que empezarán ya en horas de la tarde esto va a ser rápido también una jornada más para el Grand Prix en Neiva uy casi caída para el 5-0-1 trasladó un poco pero terminó Daniel Rincón González de Club J-HC que es del Valle del Cauca Coco cuando están ya en las últimas series en la categoría 7-8 años aquí en Neiva ya hacen premiación también para la categoría 10 años varones sí, los que ya terminaron por supuesto haciendo la premiación respectiva de los chicos destacados los que ya ha mencionado ampliamente don Chemo Quirós y también don Julio César Campos pero ya tenemos tiempo mi querido Julio César Campos tenemos los destacados en la categoría 10 años varones prueba de habilidad 7-2-96 para Juan Eduardo Galindo Suaza de YREA del Caquetá Dula Dubán Rolando Los Adarcon 7-30 de Elite Atlántico también entre los destacados de esta categoría está David Santiago Cuellar del equipo Catleya hizo 7-4-81 7-4-92 para Jerónimo Ortiz del equipo de Avivas igualmente para el equipo Avivas tenemos a Nicolás Angarita Dalos con 7-5-11 mientras que con 7-7-67 Miguel Ángel Giraldo de Aslan Laceja y cierra este cuadro de los más destacados en los 10 años varones Santiago Restrepo Upegui 7-8-45 él pertenece al Club Paen estos los destacados en la categoría 10 años varones 10 años varones entonces ya confirmados destacados 142 en pantalla son los últimos que van a rodar Dylan Santiago Velasco Rivera de Starbrick del Valle del Cauca ya estamos observando entran en acción dos patinadores más en la categoría 7-8 años terminando su participación en el Grand Prix en Neiva Vida y Paz de Talento 548 Juan Sebastián Hernández Betancur de Speed Cup de Meta 119 en pantalla para partir Iker David Álvarez está en line de gira dos de Cundinamarca dos patinadores que están rodando uno de ellos de Cundinamarca 119 que observa usted en pantalla una dos vueltas de círculo va por la segunda y ahora va a entrar para hacer el alón para rematar de manera clara y precisa la carrera la prueba de habilidad fue rápida para él también esperemos el tiempo confirmado por parte de los jueces le voy a ir con Don Anselmo del Cristo Quirós y también estará Julio César Campos con resultados tiempos balance de estas jornadas y ya nos vamos entrando a una nueva categoría que será la categoría transición ya están atentos a los tiempos terminaron la prueba de habilidad para todos ustedes mil y mil gracias se despiden con clase con argumento en su proceso formativo con muchas emociones como lo estamos observando en estas imágenes a través de Clare Sport producción de GCG producciones para la Federación Colombiana de Patinaje de este gran Prix de patinaje de velocidad Deiva vida y paz lo que nos ha permitido observar en el transcurso de esta mañana ya con más de dos horas dos horas de transmisión en directo en vivo de lo que pasa con los protagonistas de los diferentes clubes de Colombia aquí en territorio Opita en Neiva en Neiva vida y paz el gran Prix de patinaje de velocidad Neiva vida y paz alcaldía de Neiva primero Neiva Federación Colombiana de Patinaje Ministerio del Deporte Comité Olímpico Colombiano Bicicletas Strotman Don Julio César Campos tiempo ya está Don Anselmo Quirós estas imágenes en la salida todo lo que ha permitido disfrutar en las categorías menores que se están ya despidiendo con la premiación aquellos que están destacados en este evento en la ciudad de Neiva gracias a los equipos Compensar Talento en Línea por estar con nosotros y todos absolutamente todos los que hicieron parte de esta fiesta en las categorías menores Don Anselmo Quirós tiempos balance porque han terminado la prueba de habilidad bueno vamos a los varones aquí en los ocho años Miguel Ángel Ruiz 19.401 de Compensar Jorge Fernando Concha 19.613 de Compensar Michael Schneider Valderrama fue eliminado el gol Skater Michael Daniel Gómez 17.81 de Ruedas de Fuego Santiago Estrada 18.439 del Club Deportivo Morichal Cali Valle Juan Pablo Calle 19.238 Club Deportivo Morichal Cali Iker David Álvarez Álape 18.109 Starline Girardot Dilan Santiago Velasco 17.593 Starbrake a ver Daniel Mauricio Arias fue eliminado del Skater Roller Juan Esteban Vargas 17.839 Santiago Yobel Amaya eliminado Jan Alejandro Borges Rincón del Royal Skate 16.597 Antonio Ríos 17.391 Juan Ángel Hernández 18.220 de Águilas del Café Juan José Torres 17.376 del Talento Montemariano Daniel Rincón 17.638 del Club JHC Juan Esteban Hernández Betancur 18.323 y Ángel Emanuel Cardoso 19.294 del equipo Sky Lane Mi querido Julio que tiene aquí los varones de 7 años Sí señor resultados de varones 7 años Joaquín Ortigosa Cáceres 23.410 pertenece al Club Compensar Talento en línea de Bogotá 18.81 el tiempo para Julián David Hernández Matías Jiménez Bonilla realizó 18.021 y pertenece a ProScribe Meta Santiago Romero fue eliminado de la categoría 7 en habilidad una vuelta Dylan Matías Alvarado Quintero 19.466 Sueños sobre ruedas Haider Andrés Díaz 18.056 y pertenece al Club Aslan La Ceja también está Daniel Andrés Alfaro 18.688 de Panteras del Meta perteneciendo al Metropolitano del Tolima 17.700 Jerónimo Valderrama Montalvo con 18.589 Jacobo Emanuel Cerna y pertenece a Zores de Caldas también tenemos el tiempo de Jerónimo Penagos Vargas 18.438 pertenece al Club JHC del Valle del Cauca también pertenecen a este mismo club Matías Montalegre Vargas 17.831 Wilson Andrés Tangarife Galvis 18.151 perteneciente al Club HC y a Esteban y a Esteban Arias de Correcaminos en Acción de Norte de Santander 17.039 estos son los tiempos que tenemos de la categoría siete varones en habilidades una vuelta Don Coco sí señor bueno vamos terminando entonces esta primera jornada del día sábado la última en la categoría de menores vamos a ver si nos alcanza el tiempo para poder tener los destacados aunque ya hemos dado los tiempos de todos los competidores tanto en siete años como en ocho a ver si el juzgamiento nos alcanza entregar el listado oficial de los destacados en la categoría de siete y ocho años para entregarle ese reporte también a quienes están atentos en sus casas en sus hogares los que están en las regiones que no pudieron venir a acompañar a sus chicos hasta la ciudad de Neiva para poder bueno ok perfecto entonces los entregamos a las once de la mañana cuando volvamos para abrir ya el calendario de los de la categoría transición vamos cerrando entonces este espacio que hemos abierto desde las siete de la mañana a través de claro esporos a través de ACTV a través de VIP.tv claro esporos en el 503 y en el 1503 de la televisión digital al canal VIP.tv también muchísimas gracias al igual que los compañeros del canal ACTV.com todo esto también a través de la página oficial de Facebook de la Federación Colombiana de Patinaje al dedillo todo lo que sucede aquí en este Grand Prix Neiva Vida y Paz la producción de CG Producciones el presidente de la Federación Colombiana de Patinaje don José Acevedo nuestro gerente Alberto Guerrera Ayala el gerente deportivo el licenciado Jorge Iván Roldán Pérez el equipo de comunicaciones en cabeza de Donerick Frazer el equipo técnico y humano de CG Producciones muchas gracias muchachos por el extraordinario trabajo Don Julio César Campos Chemito Quirós Manuel Torres y quien les habla Luis Gabriel el Coco Gómez orgulloso miembro de Acor Colombia igualmente a nuestro presidente nacional Don Faiber Hoyos Hernández que seguramente se dará una vueltica aquí en horas de la tarde a las 11 de la mañana es decir en una hora y media nos volvemos a encontrar para comenzar el calendario de la categoría transición los chicos de 11 12 y 13 años en este Grand Prix Neiva Vida y Paz una feliz mañana H para todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!